Oigan, tenemos mucha información y por supuesto tenemos que iniciar pues con esta mala noticia, esta triste noticia del día de hoy. El comentarista André Marín murió la madrugada de este 16 de septiembre a los 52 años. El periodista deportivo tuvo una recaída de salud en días pasados, incluso recibió un doble trasplante de pulmón y su pronóstico parecía favorable. Descanse en paz, querido amigo, escribió David Faitelson, quien el pasado 5 de septiembre estuvo solicitando de urgencia donadores de sangre y plaquetas para Marín, para un hospital de Monterrey, Nuevo León. Varios equipos y personalidades televisivas le han dedicado mensajes de pésame como el Cruz Azul y como la Chivas. El periodista Alberto Lati deseó resignación a su familia. Descanse en paz, queridísimo André Marín, tras tanto tiempo luchando al límite y más allá. A su esposa Patti, a sus hijos, el abrazo más cariñoso y solidario, apasionado como pocos por su trabajo, competitivo periodista e incombustible polemista. Deja un vacío enorme. Fox Sports, su casa durante varios años, lamentó profundamente el fallecimiento. Incluso la periodista de espectáculos, Patti Chapoy, le dedicó unas palabras. Despedir a un amigo es doloroso. Descansa en paz, gracias por todo y por tanto. Abrazo a Patti y a tus hijos. ¿Qué enfermedad tenía André Marín? Muchos se preguntarán. David Faitelson relató en MBS que André Marín luchó hasta el final contra una enfermedad que se complicaba desde los días de la pandemia. Salía, le hicieron un trasplante de pulmón, al final él seguía luchando y luchando, pero terminó vencido. Su hijo André lloraba desconsoladamente esta mañana. André Marín tuvo varios problemas de salud desde el 2020, cuando contrajo una bacteria, una infección del colon que suele aparecer después del uso de antibióticos, a lo cual siguieron más complicaciones de salud intestinal. Después, todo se complicó. Él mismo lo narró en una entrevista con Patti Chapoy hace no mucho tiempo. Y en esa misma entrevista que hace ratito estabas reproduciendo Jesús, él externaba que quería vivir por sus hijos y por su esposa. André Marín nació el 28 de abril de 1972 y tuvo una destacada trayectoria en el medio desde hace más de tres décadas. Fue parte de la época gloriosa también de TV Azteca Deportes. Su carrera en el medio comenzó en la década de los 80, cuando tenía solo 14 años bajo la tutela de José Ramón Fernández. Luego se volvió corresponsal de cancha y llegó a cubrir Liga MX, Mundiales, Eurocopas, Copas América, Copas Oro y de todo tipo. 14 años y André quería trabajar. Era un niño. Un día para darle trabajo le encargamos que manejara todos los cables de la Liga Española, Ligas Europeas. Llegaba y nos daba como iban los resultados. Así empezó a meterse en el equipo de José Ramón Fernández. Lo demás es historia. Descanse en paz. André Marín. Qué lamentable, ¿no? Sí, hombre, qué triste tan joven y con hijos tan pequeños, ¿no? Lo decía en la entrevista con Patti Chapoy que quería vivir pues por sus hijos y por su esposa. Claro, sí, lamentamos muchísimo. Un abrazo muy fuerte a toda su familia. Son de esas noticias que, por supuesto, jamás nos gustaría darlas a los 52 años con muchas cosas todavía por vivir. Lamentablemente murió hoy André Marín. También este fin de semana hubo una pérdida de un personaje muy representativo en la vida y en la carrera de Juan Gabriel. Estoy hablando de la Meche, Mercedes Álvarez Vicencio, entrañable amiga de los inicios de Juan Gabriel. Por complicaciones médicas que todavía no se han revelado del todo, pero que además en el último evento, Juan Gabrielísimo, evidentemente fue una de las grandes ausentes. Y todo el mundo dijo, pero ¿por qué no está la Meche, no? ¿Dónde está la Meche? Sí. Sí, porque siempre andaba presente en todos los eventos en cada año que se hacía el Juan Gabrielísimo. Desde que se empezó a hacer y antes, cuando no tenía ese nombre. Sí. Pero era un festival en honor a su amigo, a su gran amigo, pues siempre estaba ahí. Claro. Mira, en las redes sociales publicaron, con profundo dolor y tristeza les informamos que nuestra Meche falleció hace unos momentos. Se fue en paz con la vida. Su alma ya va en camino al eterno descanso. Agradecemos sus muestras de cariño y sus plegarias. Le extrañaremos siempre, pero ella ya es libre. Le comunicaron a través de su perfil. Meche fue una de las piezas claves para que la vida no le fuera tan ruda cuando era joven. Como lo vimos en su bioserie, había tenido una infancia muy complicada, llena de carencias. Dejen ustedes la económica, carencias de amor por parte de su familia, principalmente de quien más esperaba que era su mamá. Y cuando él empieza a buscar oportunidades de cantar en bares y en lugares de Ciudad Juárez, Meche es un es es una pieza fundamental porque de alguna manera lo arropa, lo protege, no lo que sí, como era menor de edad, no podía entrar muchas veces a los a los acabarets, a los antros. Y era la Meche la que le decía 20, 20, escóndete. Exacto, lo ayudó mucho, mucho en todo sentido, no? Como de repente la vida te lleva a los caminos de la vida, diría una canción, te lleva a encontrar cómplices y personas buenas en lugares menos esperados, no? Bueno, fíjate, también revisé el mensaje de Pausto Lozano, Pausto Lozano, quien escribió el libro de la Meche, que además es un gran farandulero que hace poco me pidió que fuera el el presentador de su de su más reciente libro. Y por supuesto, pues, quien más sabe de Meche que quien contó su vida a través de su de su este de sus letras, no? Mira, escribió mi dulce y buena Meche ya no está con nosotros, hoy trascendió de este plano, pero nos dejó un gran legado de bondad, solidaridad y lucha por la vida que honraremos los que la amamos. Hoy con un gran un gran pesar en mi alma, agradezco a esta generosa mujer todo lo que me dio, lo que me enseñó y lo que aprendí de aprendí de ella, sobre todo por haberme compartido su historia de vida que tuve el honor de plasmar para el mundo, para que se conocera su verdad y se le hiciera justicia. Deseaba profundamente que tuviera la paz que tanto merecía y anhelaba. Espero que donde esté descanse en paz. Te voy a extrañar, Meche. Siempre estarás en mi mente, en mis recuerdos y en mi corazón. Para mí nunca fuiste Meche la de Juan Gabriel. Para mí siempre fuiste la gran Meche Álvarez. Hasta siempre. Es que el libro era No soy Meche, se llama No soy Meche la de Juan Gabriel, porque todo mundo la identificaba a Meche la amiga de Juan Gabriel. Entonces lo que ella quería decir en ese libro, que aparte está buenísimo, es Soy Meche, soy Meche de la mujer. Sí, porque te quitan personalidad, te quitan un poco la individualidad y te ponen como un derivado de, como un combo. Y aparte, bueno, una mujer fuerte, ¿no? De esas que dices, ay, que como que no la veo que se vaya a morir en mucho tiempo, porque siempre que la entrevistaban era entrona, como buena juarencera. Sí. Como buena norteña, ¿no? Luchona, trabajadora. Y pues de las que se enfrentaron, mira, ahí está, a la vida desde muy jóvenes y con honestidad siempre, porque pues ella se dedicó a la prostitución, pero nunca, nunca dijo, ay, no. O sea, seas amiga de Juan Galliano. Claro. Yo no hice eso, no. Siempre fue Meche honesta. El libro del que mencionamos lo pueden encontrar en Amazon. Ah, está en Amazon. Está en Amazon, está disponible para la gente que lo quiera leer, para que conozcan más de esta mujer a la que Juan Gabriel le hizo una canción. Y es la historia de su vida, no la de Juan Gabriel. Exacto. Que obviamente Juan Gabriel fue importante. Se cruza. Y está en el libro, pero es su vida. Pues se cruzaron. La de ella. En la vida, ¿no? Este, ahora, en la película de la vida de Juan Gabriel, ¿ya es interpretada por Meche, por Meche Carreño? En la que hizo Juan Gabriel, sí. En la de, en la de, yo hasta que te conocí, era la que hizo a Jenny. ¿Quién? Liz Ramos. Luz. Luz Ramos. Ah, ok, ok. Sí. Luz Ramos, en la serie de hasta que te conocí. Sí. En la película de Juan Gabriel. Meche Carreño. Meche Carreño, ¿no? La interpreta, insisto, le hizo una canción, que por ahí la pueden buscar, Meche, ¿no? ¿Quién puede decir que Juan Gabriel le hizo una canción? Pues la Meche. Exactamente. Hay una canción de ella. Por eso la mencionamos, porque fue muy importante que luego la amistad, como que tuvo ahí un, pues, un quiebre, sobre todo por culpa de este señor Joaquín Muñoz. Ahí está, precisamente, Juanito dice, y así fue gran amiga con Juan, no fue como los que se cuelgan del nombre, el caso, Joaquín. Sí, y lo peor es que fue, lo peor de todo fue que Joaquín Muñoz no solo se colgó, sino los separó como amigos. Sí. Apúrense que siempre hay una frase que dicen, divide y vencerás, ¿no? Algo de dinero, ¿no? Algún cheque o algo ahí está en el libro de recuerdo perfecto. Sí, pues, ¿sabes qué? Divide y vencerás, si lo quieres para ti, nada más a tu ídolo, pues, lo que quieres hacer es... Pero, pues, al final no fue ni para él. No, claro que no. Muy poco le duró el gusto, ¿no? Sigue, sigue chupando del bote, pero... Del bote. Y recuerdo que una de las últimas declaraciones de Meche fue que se había reconciliado con Juan Gabriel. En uno de los homenajes que vino Juan Gabriel cuando le hicieron el mural y cuando en la calle y en la plaza y todo, se encontró a la Meche ahí, bueno, la Meche andaba ahí, obviamente, y Juan Gabriel le dijo, Meche, anoche canté tu canción. Qué hubo, ¿eh? Ay, hasta se me eriza la piel de esta. Ajá. La verdad es que la vida de esta mujer fue fabulosa, fue un personajazo, este, real en la vida de Juan Gabriel. O sea, es un personaje... Real, claro. Sí, o sea, no de los colgados, no de los que llegan y dicen, es que yo sabía, meche. Los que llegaron después del primer disco no cuentan. Eso. Los de antes, sí. Exacto. Los de la calle, la mariscal, los que andaban con Juan Gabriel en el Noa Noa y en todos los bares, como la Meche, por supuesto, y me imagino que muchas otras son los que verdaderamente cuentan en la vida de Juan Gai, que seguramente él en sus últimos años tenía, porque pues como que te va volviendo, ¿no?, la conciencia después del mareo de la fama y todo, ¿quiénes estuvieron ahí? Anécdotas padres e irrepetibles, ¿no?, porque los que vienen después son anécdotas. Ah, lo acompañé después de un palenque, ah, lo acompañé después de un show, ah, lo acompañé después del auditorio, pero ella lo acompañó cuando la historia comenzó. Ahora sí que donde la historia inicia, ¿no? Eso es muy importante. El título de la canción, pues, Meche. Meche. Meche, sencillito. Búsquenla, Meche, Juan Gabriel, y es una canción para ella. Meche, Meche. Oye, vamos a hablar, por supuesto, hablando de canciones este fin de semana, pues obviamente una de las notas más importantes fue la equivocación de Camila Fernández, la nieta de Vicente Fernández, la hija del potrillo, quien se equivoca en una de las estrofas, cosa que desde hace un tiempo parece una constante, ¿no? En los noventas fue icónico que el coque se equivocó, pero después se ha convertido como en una constante, ¿no? Todo el tiempo lo hacen. Sí. La mayoría. Pero ya como que hay demasiadas equivocaciones. A mí se me hace que lo hacen a propósito. Parece, ¿verdad? Pues, cómo no. A ver, ¿a poco no puedes ensayar bien la canción? La multa va a ser de 62 mil pesos. Esa es la multa. ¿Por equivocarse? Ajá. ¿Pero a poco, pues, es un error humano? Bueno, es un error humano oficialmente, aunque a lo mejor lo hizo a propósito, no sabemos. Pero sí, según leí, son 250 salarios mínimos. Bueno, pero ¿cuánto le habrán pagado? Bueno, no, no. Lo que trae el traje de charro creo que cuesta menos que la multa. El moño. Digo, el traje, sí, el moño. El moño de costar los 60 mil pesos. Te lo juro, o sea, viene aparte de una de las familias más ricas de este país, ¿no? O sea, del artístico. Del medio artístico. Del medio artístico. Es de las familias más poderosas en todo sentido. Entonces, pues, por supuesto que, pues, no creo yo que trascienda tanto si le quitas ese dinero. Ahora, pues, se volvió evidentemente la protagonista de Memes, ¿no? Se volvió la protagonista del X, sobre todo, que es donde... Se volvió Camila Fernández, porque quién sabía quién era. Pues es que Camila no, hasta ni cuando estuvo en Masterchef. Ni cuando estuvo en Masterchef, exacto. Mira, la chicuela, por ejemplo, escribió un mensaje. Dice, ahora resulta que todo el mundo es perfecto. No hagas caso del bullying, mi niña Camila Fernández. Ni eres la primera que se equivoca al cantar el himno nacional, ni serás la última. Te mando un abrazo, mi reina. Ay, qué barbera. Es que, a ver, es que la chicuela siempre ha sido la más barbera del regional mexicano. Ajá. O sea, ella le cuelga la barbera por donde va pasando, ¿no? Al único que le creo lo de mi reina, mamacita, ¿qué crees? Es al Mayito. A Mayito, así habla Mayito. Pero, sí, ahora resulta. Pero mira, uno de los puntos más divertidos de esta equivocación fue la reacción del Canelo. La cara del Canelo fue épica. Sí, como de hora. ¿Qué pasó? Que no iba así. Así no va. Y entonces, como se vuelve viral, lo entrevistan y brevemente hablo del tema. Gracias, esto viral. Saludos a todos. Camila Fernández, ¿qué mensaje te mandas? No, pues así es esto. No nos equivocan. Somos seres humanos. No se lo tomen tan a pecho también ustedes, los mexicanos. Somos seres humanos y cometemos errores y así es. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien y agradecido con ella de que se haya dado el tiempo, de que haya venido a representar a nuestro país, a México, entonando nuestro himno nacional. Eso es lo que debemos de agradecer más que nada. Todos nos equivocamos. Es una gran responsabilidad. Cualquiera de ustedes que se suba allá arriba, no se sabe ni el primer párrafo. ¡Hora! Pero no somos cantantes. Pero si te van a pagar, si yo ahorita te vengo y te digo, ¿sabes qué, Jesús? Te vas a aprender tal canción y te va a pagar 200 mil pesos, 300 mil pesos. ¿Te la vas a aprender o no? Pero no va a subir a cualquiera de los que está mencionando. Pues no. Camila, porque se supone que es cantante y que... Y de una familia de abolengo del... Profesionales. Obvio. Sí. El Canelo está acostumbrado a que todos se equivoquen en su... ¿Cuántos himnos no le han cantado en las peleras? Sí. Todas se han equivocado seguramente. Ya lo toma como algo. Y yo digo, ¿a poco es tan grave equivocarse en el himno? Sí, sí, es muy grave. Yo no creo. O sea, en lo personal no me parece tan delicado. Digo, ¿a quién le estamos faltando? ¿A Benito Juárez? Pero pues está en la ley. Está la multa. Pero somos seres humanos. Pues sí, tendría que cambiar las leyes. No somos robots. Pero tendría que cambiar las leyes de, ay, si se equivocan en el himno, no importa y no los vamos a multar. Pero es una multa. Es como cuando aquí quisieron supuestamente hacer una ley de que iban a multar a los que chocaran. Pues somos humanos, chocamos. Ay, ¿a poco? Sí, en algún momento. Ay, no. ¿Cómo? Pues sí, nadie quiere chocar y nadie quiere arruinar su auto, ¿verdad? Pues no. Y aparte que te multen. Pues es que es algo parecido, ¿no? Pues sí, nadie quiere equivocarse. Todos se han equivocado. Pero sí es una buena publicidad. O sea, por ejemplo, todos los medios que hoy hablan de ella regularmente no están hablando de ella. No es el titular ella. Entonces le costó 60 mil pesos salir en todos los diarios del país. Le salió barato para ella. Para, o sea, en realidad, el nivel de promoción, porque además no va a pasar nada y que ni la vas a odiar, ni nada. Es solo que es noticia. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que pasa. El otro que también fue noticia. Ah, tenemos un super chat. Super chat de Pati Hernández. Hola, muchachos. Hoy es un día especial porque es el día de la independencia de México y hoy cumpleaños. Mi hija, ella dio el grito de independencia. No, el grito lo diste tú, mi Pati. Más bien. Bueno, ella dio el llanto. Ella dio el llanto. Por supuesto, pues un abrazo a tu hija, Pati. ¿Y cómo se llama tu hija? Un abrazo, por supuesto, y feliz cumpleaños. Gritón. Gritado, gritado. Oye, y ahora vamos con Cristian Nodal, que este fin de semana, pues varias notas, ¿no? Por un lado, su mamá otra vez estuvo hospitalizada. Recordemos que su madre, pues viene desde muy joven, teniendo un problema de salud. Él mismo ha hablado de que, pues, su niñez fue atípica, fue difícil, fue complicada, pues porque no había una madre al 100% bien de su salud, ¿no? Y entonces tenía que tener nana y tenían que estarlo. Vienen muchos, muchas de las cosas que él ha padecido vienen de ahí. Y entonces, pues la mamá tiene estas recaídas, escribió a través de sus redes sociales un agradecimiento por parte de todos los fans de Cristian, que estaban, por supuesto, preocupados por ella, diciendo que agradecía las atenciones y agradecía la preocupación. Pero bueno, parece que todo está en calma, ¿no? Que fue un problemita pequeño, pero no está tan delicada como en algún momento se pudiera llegar a pensar. Pero Cristian Nodal, por su lado, yo no sé si a lo mejor eso también lo hizo estallar. Porque cuando tienes problemas familiares, etcétera, porque es muy particular que fue justo este fin de semana que se pone Chucky, ¿no? Con unas imágenes o unos rumores de que no estuvo en la fiesta de su hija, que si estuvo, que si la mano que sale en la foto con Casu es de él, que si no es de él, pues Cristian Nodal se enojó. Ya andan con que por qué no subo foto de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija en sus cumpleaños por las redes sociales, que qué mal esto, qué mal el otro. Yo soy bien consciente, no hablo por los fans, hablo de medios desde los más prestigiados hasta los más bajos, de influencers payasos hasta reales y de todo tipo. Cómo usan, no sé, una imagen con mi hija para decir, ah, no, que este cabrón no quiere pagar manutención. Ah, no, 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 que una jueza y que negocio... Hablan tanta mierda, se inventan tanta mierda, que yo no tengo estómago para leerlos. Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía, se hace un mierdero en los comentarios. ¿Por qué yo voy a exponer a mi hija eso? Yo no quiero. Si los demás lo hacen, está bien. Yo no, yo no, yo no tengo estómago para eso. Simplemente es eso. Porque yo creo que donde sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí. Que siempre intenta estar ahí para ella. Y que para estar con ella, abuela 24, 26, 28 horas va a poder compartir días con ella. No entiendo por qué debería de publicar fotos o videos. Es una bebé. Lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió. Para que no falte ropita, comida, que vive en un lugar bonito, que tenga seguridad, que viaje bien, que no le falte nada. Creo que desde ahí va el amor. No es de un posto. Entonces hay un límite. No se metan para estas cosas. Si se cree en todo lo que pasa en redes, es un problema, no es mío. Le falta madurar. Definitivamente. Le falta saber manejar este tipo de cosas. Como Luis Miguel, hombre, nunca mantuvo a los hijos. Nunca abrió la boca. Ahora es. Tiene 25 años y lo demuestra en su forma de comportarse, ¿no? Esta forma tan visceral que tiene. Ay, no, pero 25 años. Yo conozco a gente de 25 años muy madura. Pues sí. Nada más que aquí hay muchas cosas que están involucradas, ¿no? Una fama a muy temprana edad, un descontrol emocional y familiar a muy temprana edad. Es decir, viene cargando una serie de cosas que no ayudan para que él sea un hombre que te demuestre madurez. Ahora, él es el que ha hecho que todo esto se vuelva un mierdero, como él dice, ¿no? O sea, él ha hecho que las cosas se compliquen por muchas situaciones. Porque las cosas las esconden, porque no han sido claros en los procesos. Y al final es una figura pública que debería de ser clara en los procesos para que no pase lo que sucede. Como dice él, que cada publicación se vuelva tan difícil, ¿no? Entonces, creo que no es la manera de hablar. No me parece a mí la manera correcta. Porque finalmente muchos de esos espacios de los que él habla mal, pues son los que le abren la posibilidad. Y le abrieron la posibilidad desde el día uno en su carrera. Exacto. Y son los que le dieron la exposición para que justamente llegara a este nivel de vida que hoy tanto presume. Sorry, Nodal. No, no compartimos. Ahora, vámonos con más, porque Emilio Azcárraga y Todo Televisa, pues han estado en shock debido, por supuesto, a todo esto que tiene que ver con los patrocinadores de la Casa de los Famosos. Cómo se han ido, cómo se han salido de la tabla, de las paredes. Y, por ejemplo, Unilever a justa relación con Televisa tras la salida de Adrián Marcelo. Esto viene publicado en el diario El Universal en México a 10 días de haberse retirado de la Casa de los Famosos. Recordemos que esta compañía tenía varios, como varios, varios patrocinios. Aclaran que su relación con Televisa continúa, pero con matices. Nuestra relación con Televisa Univisión se mantiene. Las marcas siguen representadas en la empresa, aunque fuimos muy claros en nuestro comunicado sobre la salida de tres marcas importantes, ¿no? Rexona, Nor y Holanda. Esto lo declaró a El Universal, Mildred Villegas, directora general de Unilever Latinoamérica. La directiva de Unilever explicó que su estrategia de patrocinio se basa en un acuerdo donde el hecho de apoyar un programa no implica un respaldo al contenido. El vínculo continúa, ¿ok? No se fueron de Televisa, pero se limita a la presencia de la marca en espacios de difusión que se alineen con los valores de la compañía. Villegas enfatizó que si las acciones dentro de un show transgreden esos principios, como ocurrió, la compañía tiene la capacidad de retirarse temporal o definitivamente. Entonces, ellos siguen anunciándose en Televisa, es decir, ustedes no se sorprendan si ven promocionales anuncios de Holanda, de Rexona o de Nor. Simplemente que decidieron no hacerlo en el espacio de la casa de los famosos. Sí, pues lo que dicen, no, sí se anuncian, pero no avalan muchas veces lo que se dice en los programas, como en el caso de la casa de los famosos. Lo que decía específicamente Adrián Marcelo, porque ha habido mucha especulación de cuánto fue el dinero que perdió Televisa. Se hablan de cantidades de 500 millones de pesos y cosas así, pero en realidad este patrocinio no se fue del todo, se reajustó. Yo supongo que conociendo un poco el cómo funcionan estos rollos, pues seguramente le dije, no sabes qué, pero ahora el presupuesto que teníamos destinado para acá, que ya te había firmado anualmente, mandémoslo a hoy o mandémoslo a la máscara ahora que inicie, porque la máscara va más con los valores de estas marcas. Es un programa muy familiar, ¿no? Eso es lo único que sucede, un reajuste, como ellos le llaman. Bueno, hablando de reajustes y de cosas extrañas, expulsaron a Cristian Salguero. Y ustedes dirán, ¡Alexito! ¿Quién diablos es Cristian Salguero? Pues es un alumno de la Academia. Sabemos que la Academia está eclipsada por el éxito y el fenómeno social político de la Casa de los Famosos. Pero Cristian Salguero, pues era el representante de Guatemala. Hay que recordar que en este programa, aquí, se les dijo en exclusiva, cuando inició la Academia, que yo sabía de muy buena fuente, que los ejecutivos de Azteca, específicamente Adrián Ortega, no quería representantes de los países que siempre meten. Honduras, Guatemala, El Salvador, no los querían. Y si llegaban a meterlos por presión de las cadenas, porque hay que recordar que se repite la Academia en esos países. Y entonces ellos tenían el derecho de decir, ¿sabes qué? Tienes que meterme un representante porque yo acá te repito, acá te retransmito, no me friegues. Y entonces por eso tuvieron que meterlos, pero los han ido sacando. El que quedaba era el representante de Guatemala, que hay que decirlo particularmente, fue el mejor alumno de la semana pasada. Así lo nombraron dentro de la Academia, lo mencionaron como el mejor alumno, los maestros y el director. Pero extrañamente ayer fue expulsado. Y aquí hay muchas preguntas. Qué extraño que expulsas al mejor alumno de tu generación en este momento, en esta semana que acaba de pasar, era el que mejor lo había hecho. Qué extraño, curiosamente, cuando TV Azteca Guatemala publica que el programa está llegando a casi 3 millones de impactos en su país, no existan los suficientes votos de un país contra un muy buen representante. No será, y es la duda, que lo tenían que sacar sí o sí, tuviera o no tuviera talento, porque además empezó a hacer ruido y empezó a postularse como el ganador. Pero ¿por qué no querían que un guatemalteco fuera ganador? Porque esa era la orden, ya te lo platiqué la vez pasada. Sí, pero la orden, sí, sí, entiendo eso. ¿Pero por qué? Porque no quieren que vuelva a ganar un extranjero. ¿Pero por qué? Ah, no, pues eso le tendríamos que preguntar a Adrián Ortega. O sea, ¿cuál es el motivo? Yo lo único que sé es lo que hizo Adrián Ortega. Adrián Ortega dio la indicación, no quiero que gane uno de Guatemala, no quiero que gane alguien de Honduras. Recordemos que ya ganó Paola, que era extranjera, y ya ganó Cecilia. ¿De aquellos países tienen mejores voces que los mexicanos? No merecen ganar. Pues a Adrián Ortega parece que es muy patriota, o xenófobo. Que pues están en un concurso y se supone que cada uno tiene las mismas posibilidades que ganar que los mexicanos. Pues yo no sé si el ejecutivo Adrián Ortega, que es quien ahorita manda en Azteca, tiene una cuestión de xenofobia, o que le hicieron en Guatemala, o el patriotismo de que tienen que ganar porque es un programa mexicano. Eso no lo sé. Pues entonces no dejen entrar a extranjeros. No, pues es que no hay una lógica. Humillación de que si son buenos cantantes y están siendo apoyados y se van, y lógicamente. Es que acuérdate que aquí platicamos que al principio de esta generación no iban a entrar. Sí, no iban a entrar. Ya no los iban a meter, pero ejercieron presión porque ya tenían acuerdos. O sea, Azteca Guate ya tenía patrocinios amarrados por anunciando vamos a tener un representante. No, lo lógico es que tengas un representante. Aparte es un negocio y este obligaron a Adrián de cierta manera presionando. Y el resultado fue que entró un chico talentosísimo como el que estamos hablando, que iba postulándose para llegar a la final. Y quién te dice que no iba a pasar lo mismo con Cecia, que ganó, que era extranjera, y con Paola, que también era extranjera y también ganó una generación. Entonces lo que ellos no querían es que llegara a la final y gane. ¿Por qué? Eso solo es sus mentes, sus mentecillas lo saben. Lógica no hay. Pero entonces por eso hay esta pregunta. ¿Cómo es posible? A ver, a mí me mandaron el flyer de Azteca Guate que dice tienen casi tres millones de impactos y esos tres millones de espectadores resulta que no votaron por su representante. Es ilógico cuando su representante cantaba increíble. Y cuando se ha visto que en otras ediciones, otras temporadas, si han llegado muy lejos y si han votado por ellos. En esta ocasión no. No tiene lógica, además siendo el favorito de una semana y a la siguiente lo sacas. No hay cos, ¿por qué? Porque ya van a la final. Entonces obvio lo quisieron quitar del camino. Dice Pati Hernández. Pati, de nuevo, otra vez. Gracias, mi hija se llama Erika Díaz y cumple 43 y yo no di el grito. Fue cesárea. Oh, no, pues no, no dio el grito. No, no diste el grito. El llanto lo dio ella. Después, mi Erika. Después, mi Pati, más bien. Pues sí. Eh, princesa Susi dice, el día de hoy, Cornelio Reina cumpliría 84 añotes y Camilo sexto, 7, 8, o sea, 78. Órale. Muy bien, gracias por el dato. Cantantes, pero pues ya no estarían cantando, ¿no? Yo creo que Cornelio Reina ya estaría retirado y Camilo, pues en esas andaría también. Claro. Pero miren, ahí les cuento, me dicen que Cecia contó que en Honduras sí se hizo casting y ya había seleccionados y como dijimos aquí, no los enviaron. O sea, ya había seleccionados, no los enviaron, pararon esto, ¿no? Y según yo, solo metieron a otros dos chicos extranjeros, ¿no? Además de Cristian. Y ya los eliminaron al principio. Este, y también me contaron que Cecia dijo que estaba negociando entrar a Big Brother. Así lo dijo. Órale. O sea, a la casa de los famosos, o sea, que a lo mejor sí se va a hacer lo de Azteca. Ah, en Televisión Azteca. Porque todavía tiene contrato. Pero entonces ya están dando, ya están cambiando el rumbo, porque, por ejemplo, Yuridia nunca hizo telenovelas, nunca hizo películas, nunca hizo programas unitarios, siempre se dedicó a cantar y ve dónde está. En cambio, Jair y todos estos que sí entraron a las novelas, pues como que se distrajeron mucho tiempo, ¿no? Y esa chava canta muy bien. Y qué anda haciendo, qué anda haciendo en, buscando oportunidades donde no va a cantar. Pues sí, 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 sí. Bueno, ese fin de semana, por supuesto, otra de las notas que tuvo nuestra atención y que, por supuesto, también preocupa la opinión pública, pues es que en la madrugada del sábado, sí, ¿verdad? Daniel Bisoño fue hospitalizado de nueva cuenta. Recordemos que Daniel había sido dado de alta después del trasplante de hígado al que se sometió esta semana. Mucho se habló que iba a ser dado de alta el fin de semana y eso se adelantó. Supongo que al obtener un buen resultado en las primeras horas de su trasplante. Pero salió antes, pero después a través de los reportes de medios de comunicación, pues se reveló que estaba en la zona de urgencia, que había ingresado de madrugada con una situación muy delicada. Evidentemente, si alguien ingresa de madrugada a urgencia, pues no significa que algo está bien. Es obvio, ¿no? Daniel, pues está en la zona de urgencia todavía de un hospital en la Ciudad de México y los problemas de salud continúan. Ventaneando se manifestó después de que se dio la nota en espacios, ¿no? O sea, Ventaneando no fue el primer lugar del que salió la info, cosa que siempre sucede cuando es el tema Daniel Bisoño. Todos los demás hablan primero, todos los demás investigan primero y lo último en saberse es la versión oficial de Ventaneando. Y ya la tiene Ventaneando, ya habló el hermano Daniel Bisoño, Alex Bisoño, dijo, descubrieron que tiene una pequeña bacteria en la sangre, no es algo grave, pero hay que recordar que viene de un trasplante, por lo que debemos tenerlo con muchos cuidados. Entonces tiene una bacteria en la sangre que no es grave, dice Alex Bisoño, lo acaba de decir en Ventaneando. Sí, ayer Rosario Murrieta publicó, ¿no? La versión oficial, el diagnóstico oficial, lo daremos en Ventaneando y así fue. Así fue, ese es el diagnóstico oficial. Siempre pues sabemos que se generan como muchos rumores alrededor de Daniel, pero pues esa es la versión con la que nosotros nos vamos a quedar, al menos en este programa, la versión siempre oficial, sin ir a ser invasivos, ¿no? Porque pues, ¿pa' qué? No le veo yo sentido. Creo que hay que quedarnos con esta versión y esperamos que Daniel efectivamente se encuentre bien. Dice el hermano de Bisoño, Daniel Bisoño, está en la zona de urgencias ya en terapia intensiva con muchos cuidados, llegó desorientado y con fiebre en la madrugada desde el viernes y temen que sea una complicación por una infección. Ya dijo él que es por una bacteria. Muy bien. O sea, no es una mala noticia porque se podía pensar que había rechazado el órgano, ¿verdad? Eso fue lo primero que se pensó y lo primero que se distribuye como información, ¿no? Sí. Porque los primeros días son cruciales en esto, obviamente. Tenemos una encuesta. Y la encuesta dice, ¿estás de acuerdo con la salida de Sian de la Casa de los Famosos? El 95% dice que claro que ya es. Y el 5% es piadoso y dice, no, todavía tenía mucho que dar. Guau. Oye, vamos a empezar con la familia. Digo, la familia, no. Vamos a empezar con la academia. La academia. Resulta que hay varias cosas. Por un lado, Ponchote en su canal de YouTube reveló que hay la posibilidad, aunque ustedes no lo crean y porque nadie lo pidió, de alargar la academia. De que al parecer estar unas cuatro o cinco semanas más. Esto con la intención de recuperar la audiencia que de alguna manera nunca pudieron conseguir por el éxito de la Casa de los Famosos. O sea, al momento de que termina el 29 de septiembre la Casa, TV Azteca dice, ¿y por qué no aprovechamos que va a haber huérfanos por el mundo queriendo ver algo los domingos? La máscara no va a iniciar inmediatamente. La máscara inicia dos semanas después. Dejan como dos semanas de descanso. Seguramente pondrán películas mexicanas, como se acostumbra en esas dos semanas. Alguna de Derbez, que es la que más rating tiene y después inicia la máscara. Entonces, parece ser que en TV Azteca dicen la opción para nosotros ganar sería alargar la academia ya sin competencia directa. Esa es la intención. Es un rumor que a Ponchote le llegó. Yo estuve esta mañana con una de mis fuentes que me pasa información de la academia tratando de indagar. Mi fuente dice no sabe. O sea, le parece le parece un poco raro ya que esta academia no ha sido redituable. Según lo que me platica mi fuente de las academias recientes, la más redituable ha sido la doble, la de Yair, la que se transmitía sábados y domingos, porque esa fue una muy buena idea de Sandra Smester que dijo, a ver, vamos a transmitir dos días, vamos a comercializar dos días, vamos a impactar dos días y ganaron más, ganaron más dinero. Tú sabes que Sandra Smester lo que tiene como ejecutiva es hacer que la gente gane más, que las televisoras ganen más dinero. O sea, realmente es una mujer de negocios y le funcionó muy bien en su momento esa estrategia con todo y las críticas que había de Yair. Al final de cuentas, la academia la veíamos. Y luego, pues mira, tengo el rating de este domingo. Ahí te va. El rating de este domingo, la verdad, fue el peor que ha tenido la academia de esta generación. Mira, tengo aquí las audiencias. Esas son las audiencias que te quede claro, las de Azteca, las que son las de ellos, que siempre son las más. Siempre son muy altas, ¿no? Mucho más altas que las de Ivope. Entonces, mira, Toy Story. Sí, por ejemplo, Toy Story tiene un millón seiscientos cuarenta y cuatro mil. Toy Story, pues garantía. La academia tuvo un millón ochocientos mil. Lo más bajo que había tenido eran dos millones cien. Entonces bajó. Yo hubiera preferido ver a Toy Story. Contra, contra más vale sola que en Televisa fue dos millones setecientos once mil. O sea, Toy Story ni le hizo mella. Y la casa de los famosos que compitió contra la academia logró cuatro millones trescientos treinta y nueve mil. O sea, que no se puede. Y la ceremonia del grito de Televisa tuvo tres millones y un millón ochocientos veinticuatro mil. Y en TV Azteca un millón ciento cincuenta y nueve y un millón trescientos treinta y ocho. O sea, no, no hay forma. Fíjate que lo que me contaron es que la intención al principio de Azteca sabían cuando terminaba la casa de los famosos y luego que venía la máscara. Entonces TV Azteca le quería competir a la máscara con la voz. Querían hacer un programa corto de muy pocas, muy pocos, muy poca temporada, una una temporada cortita, pero no llegaron a un acuerdo. Entonces no se pudo hacer, no van a hacer la voz y por eso existe el rumor de que lo que harán es alargar la academia, porque no se logró un acuerdo para transmitir la voz en una edición corta. Bueno, pues es que imagínate si ahorita ya se están sacando los ojos Lolita y el director Héctor Martínez un mes más, dos meses más, pues acaba con Lolita o sea que está chiquita. No, 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 que se acabe, que se acabe. Y según lo que me platican, la intención de la voz que iban a hacer eran 10 capítulos nada más, o sea, terminaba en diciembre, en diciembre terminaba y esto fortalecía TV Azteca en la última parte del año. No se logró. Entonces en una de esas y si se cumple que hagan el alargamiento de la academia para porque no tienen que poner y les va a pegar la más. Pero cómo podrían alargar metiendo más alumnos? Sí, porque los que regresando algunos como hacen en otras competencias de los que ya se fueron, de los que ya. La academia es un clásico eso de vamos a regresar a tres desde la primera generación regresaban. Sí, pero con tres, pues no les alcanza para un mes. Pues no, serían tres semanas que regresen a cuatro. Entonces regresen a cuatro o que se saquen de la manga. Además, regresen a Miriam. Hoy no, hoy no, hoy nadie se va. Pero eso es uno que regresen a Yolette, que regresen a Yuridia. Entonces, bueno, este me dicen que a lo mejor en una de esas y regresan al que acaban de sacar, que fue un fraude, no? Al chico de Guatemala que calentaba. Al chico del apartamento 512. Qué tal? Eso fue un chiste. Es que ando muy Selena. Sí, ya veo. Desde el fin de semana es que no les he platicado. Yo vi yo si yo hice la tarea. A ver, pues cuéntales. No, ya no. No me preguntaste en su momento. Ándale, ándale. Nadie tiene que rogar. Tú tienes que venir a hablar lo que tienes que hablar. Pues ya terminó el chisme de la academia. Ya terminó el chisme de la academia. No vieron a Selena? Cómo se llama? En Amazon Prime hay un una miniserie de dos capítulos con la versión de de la muerte de Selena, pero la versión de Yolanda y sus sobrinos. Ajá. Entonces, pues es como un panfleto ahora que viene el 31 de marzo del 2025. Y qué va a pasar en esa fecha? Pues podría salir libre Yolanda Salívar. Sí. La asesina confesa de Selena, aunque ella diga que fue un accidente. Ok, ok. Entonces de eso se trata esta miniserie. Eso es un documental. Es una miniserie de dos capítulos en la que supuestamente desempolvan viejos documentos de Yolanda Saldívar, que tenía guardados quién sabe dónde, en los que, como siempre, vuelve a hablar de un amante. Ok, de que yo de que Selena tenía un amante y de que por eso, pues alrededor de todo eso gira el asesinato, según dice. O sea, la misma versión que le dijo María Celeste Herrera hace algunos años de que supuestamente Selena tenía un amante cirujano y que ese había sido uno de los motivos de que la relación se fracturaba. De que Selena le ponía los cuernos a Chris, a Chris Pérez. Que finalmente no tiene nada que ver con el que esta señora le haya dado, la haya desvivido. Mil pretextos que ha buscado siempre o mil excusas para, pues para zafarse de la culpa. Claro. En el mismo documental ella se, ¿cómo decirlo? Se contradice porque dice primero que el papá de Selena, Abraham Quintanilla, le traía ganas. O sea, la quería sacar de la ecuación. Ok. Porque era un negociazo lo de las boutiques y Selena no lo estaba incluyendo. Ay, no que no manche. Él estaba. El negocio de Selena, pues era la música. Él estaba solo en la música y entonces le tenía envidia a Yolanda, porque Yolanda era ahí la mano derecha y la que movía la mano que mece la cuna. Pero después, te digo, se contradice porque dice que la acusaron de robo. ¿Y cómo ella iba a robar si las boutiques no estaban dando dinero porque no tenían clientes? Pues que eso es lo que ha hecho toda su vida esta mujer, contradecirse. Ella todo el tiempo se contradice, ¿no? Una versión tumba a la otra y que además, o sea, vamos a ser honestos, lo de las boutiques era un capricho, era un hobby para Selena. La música era la que le dejaba tanto sus discos como sus conciertos. A ver, ahorita les digo cómo se llama el documental que ya me están preguntando. Que está en Amazon Prime. Aquí en Amazon Prime. Está en Amazon Prime para los que lo quieran ver. Es un documental de dos capítulos con la versión de Yolanda Saldívar y su familia. Evidentemente, como tú lo dijiste al principio, con la intención de limpiar una imagen. Claro, porque a mí se me hace que obviamente es la versión de la familia. Como ya viene esto de la audiencia donde podría quedar libre, es como decir, ah, miren, fue un accidente. Se llama Selena y Yolanda, los secretos entre ellas. Ok, así lo pueden buscar en Amazon. Pero tampoco queda tan bien parada en el documental porque también tienen testimonios de la policía. Entonces, por ejemplo, Yolanda Saldívar estuvo con el arma nueve horas en la troca en la que se fue a trincherar y apuntándose, apuntándose todo el tiempo, manipulando la radio, manipulando el teléfono, hablando con los policías, negociando, negociando y nunca se le disparó el arma. En cambio, por una vez que le apuntó a Selena y se le disparó. Claro, y aparte le dijo una palabra, ¿no? Ah, y aparte le dijo, bech. Ajá. O sea, zorra. Y por la espanta. Después de que le dio el primer balazo. Y según los testimonios, la que pedía ayuda era Selena. Ella nunca pidió ayuda para Selena. La que salió pidiendo ayuda fue ella misma. Corriendo, claro, que llegó hasta el lobby del hotel. Y no Yolanda, porque lo normal sería, se me escapó un... O sea, entonces empiezo a decir, ayúdenos. Ayúdenos. Ayúdenos, 9-11. Claro. No, entonces lo que dicen ahí los testimonios es que luego de que Selena salió de la habitación, 158, salió Yolanda y le gritó, zorra. Sí. Entonces, ¿cuál accidente? Exacto. No le dices así a alguien que acabas de darle un balazo por accidente. Pues yo, mira, por mí que ahí siga. El que ahí siga. Por mí que ahí siga, creo que yo soy un personaje bonito para la sociedad. Entonces, si ahí sigue, pues bienvenida. Yo creo que fue una locura del momento. Obviamente, no creo que haya, voy a matar a esta mujer. Yo creo que fue una locura, un accidente, sí. Pero, pero no, no la justifica. O sea. No, no, no. No, nunca. Porque tenía el arma, para empezar. Claro. Y además, luego seguir mintiendo, limpiando, digo, ensuciando la imagen de Selena. Selena, simplemente para justificar a su estúpido error. Ajá. No. Mira, dice aquí Felipe Rubio. Hola, Felipe. Yolanda era otro baby re reno. Saludos. Era una persona que tenía trastornos. Tenía demasiados. Siento que es eso. Una persona como la que dice, la de baby reno, que nunca la voltearon a ver. Un día la volteé a ver su estrella más anhelada y se vuelve loca. Y es limpieza de imagen porque en los primeros minutos nos muestran a una Selena, digo, a una Yolanda juvenil, este, estudiando enfermería, con fotos de ella muy tierna, muy bonita, vestida de enfermera, muy servicial. Claro. Entonces sus sobrinos dicen, no, es que si ustedes la conocieran, Yolanda era un amor con nosotros. Sí, sí, la quieren limpiar. Sí, la tía perfecta, ayudaba a la gente, se hizo enfermera por amor al prójimo. Ah, mira, no, pues hay que ponerle un altar según la familia, ¿no? Nos equivocamos. En menos de medio año viene la audiencia para liberarla. Exacto. Y esto es como. Pero el sufrimiento de una familia, la que le mataron al sufrimiento de un esposo. Un esposo de los fans. Porque los fans la siguen llorando. Claro. ¿Ahí qué? No, no, muy mal. No, 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 tú dices que no. No, claro que no. A ver, ¿la dejamos libre, gente, o no? No. No, no. Es que, a ver, esto es tan claro como eso. ¿Qué bien a la sociedad le podría hacer Yolanda Saldívar? Ninguno. Desde mi punto de vista, ninguno. Ninguno. Y con la posibilidad de que un día le vuelva a estallar la tacha y vuelva a hacer lo mismo. De que diga, ay, ahí anda Alicia Villarreal. Ajá. Y no tiene manager. Exacto. Sí, o sea, ¿con qué tranquilidad? Es que dicen... En otros documentales que yo he visto que antes de Selena hubo otras cantantes a las que se les acercó también y le dijeron, no, no, mi cielo. Ahí está. Imagínate. No, no, no. Qué miedo. Imagínate. Qué miedo. Oigan. Azucena Manzanares dice, hola Alex, producer y Alexito, que tengan un gran día. Muchas gracias. Muchas gracias, Azucena. Tú también, qué bonito. Oigan, así como Azucena, pueden salir nuestra pantalla. Si nos envían un super chat en este momento, debajo de mí hay un signo de dinero, le dan clic y es facilísimo, sencillísimo y espectacular. Que ahí se quede, dice Juanito Azecas. Ah, y otra cosa que me llamó mucho la atención, nunca había visto a Yolanda Salíbar llorando. Ah, ok. Y aquí llora y llora y llora. Claro, pues es que seguramente como estrategia legal fue de vamos a hacer un documental, va a ser en esta postura, vas a tener que llorar, la familia tiene que hablar de cosas muy lindas. Así se defienden en los juicios, ¿no? Hasta los peores asesinos, los más sanguinarios y los que asesinaron a quién sabe cuántas personas van y les intentan poner el lado bonito. Sí, y todo el mundo creemos que somos buenos, ¿no? Ajá, exacto. Yo no creo que sea mala, yo creo que fue un momento de locura, que se le nubló, que a todos nos pasa, pero pues no, digo, no a todo el mundo pasamos esa barrera. Pues no. Le pasó también al que está en Miami, a Pablo Lyle. Pues sí, 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 o sea, momentos de locura que cambian para siempre, pero pues así es la ley, así es el mundo. La diferencia es que Pablo Lyle no andaba premeditadamente armado, eso sí fue un momento de locura. Pero a sus puños. Eso sí fue del momento. Claro. Y Yolanda como que ya lo traía y como que, ay, por si sí, por si no. Sí, porque Yolanda ya había cometido un delito que se llama robo. Y lo que dan a entender es que el que se quería echar era el papá. Al que quería desvivir era a don Abraham. Porque lo acusa de que la, le ponchó las llantas, la quiso secuestrar. O sea, que hubiera sido Selena, hubiera sido el papá, entonces no se iba a cometir un delito así. Por eso te digo que suma esta mujer, ay, déjenla, ay, déjenla ya encerrada, hay que se quede. Bueno, vamos con Los Aguilar, ¿no? Resulta que Los Aguilar fueron al desfile del 16 de septiembre. Ahí estaban, como los vemos en la pantalla, está Cristian Nodal, está Ángela y está Leonardo, ¿no? Que sangrón a Ángela, ahora entiendo todo. Sí, pero resulta que hubo una reportera que se acerca tratando de obtener unas declaraciones de ellos. Y pues Ángela Aguilar, con una actitud, o sea, estás en un evento público, en un desfile, en un momento de alegría. Estás al lado del hombre que quieres, del mayate que quieres, del chacal, del hermano. Y tienes esa cara y esa... Pero, ¿qué crees? Que a Nodal ya se le está pegando, ¿eh? Porque tampoco contestaba así como que de... Sacaba la manita ahí. ¿Qué esperas al ir a un lugar tan lleno de gente? ¿Qué esperas? O sea, ¿esperas que nadie te reconozca? Te van a reconocer, son cantantes del momento. Aparte, no estaban cantando el himno nacional, no estaban saludando a la bandera, no estaban en un momento de respeto. No, no, no. No estaban ahí, haciendo nada. Estaban, creo que comiendo palomitas. Sí, pero tampoco les iban a preguntar cuando estuvieran cantando el himno. No, la reportera, pues, solo estaba tratando de... Haciendo su chamba. Documentar el momento, porque esas... Pero ellos traen un rollo ahí con los medios de comunicación de que quien tenga un micrófono, un celular o algo, ay, es un malvado, ¿no? Y no se hacen responsables de sus actos, sino responsabilizan a la prensa. De verdad, ¿qué mujer tan, tan aona? Tan a... Sí. Tan aona. Sí. Por eso cae gorda. Tan pesadita. Sí, por eso cae gorda, de veras. Sí, para los que no han visto el video, véanlo y se darán cuenta de lo que estamos hablando. Ajá. Cero cae bien, cero tiene cari... Fíjate, estábamos hablando de una de las mujeres más carismáticas que ha tenido la música en el mundo, que se llama Selena Quintanilla. Bueno, esta mujer no tiene ni el 5%. No, nada. Fíjate, el único que sí se veía como que sí tenía ganas de hablar y de contestar era Leonardo, pero estaba demasiado lejos de la reportera. Sí, porque él es muy alivianado. Ajá, como que sí le vale. Pues es que es lógico, a ver, estás yendo a un evento público, lo mínimo es que si te aparece una cámara, un reportero, pues sonríes, contestas, porque es un momento chilo, ¿no? Pues sí, sí, no te van. Yo no entiendo las actitudes. Y bueno, hoy TV Notas también publica otra información sobre los Aguilar, específicamente de Pepe Aguilar y de Cristian Nodal, porque según lo que dice TV Notas, Pepe ha aprovechado un poco el escándalo mediático a su favor, como llevando agua a su molino, porque ya se dio cuenta que el tema es mediático, que el tema genera seguidores. Y entonces, según dice la nota, él como que dice, mira, Matanga dijo la changa, de aquí aprovecho, de aquí me cuelgo como chango. Y entonces... Ahorita voy a llevar agua para mi molino. Exacto, seguidores. Acuérdate que ahorita todo el mundo quiere seguidores, ¿no? Y entonces dicen que Pepe ha estado como analizando esa parte y por eso le gusta hablar del tema. Y dicen que Pepe fue el que filtró las fotos de cuando, ¿te acuerdas que ya Ángela iba caminando en el lugar de la boda? Que esas imágenes creo que las tuvo Maguicha, ¿no? Ah, sí. Y Maguicha es íntima de Pepe. Ajá. Entonces dicen que Pepe fue el que filtró la información. Dijo, ah, bueno, que lo filtre a los demás a que lo filtre yo. Lo filtro yo. Eso es lo que dice la tía TV Notas. ¿Y qué más dice la tía TV Notas? ¿Con qué salió ahora? Ah, pues ahorita lo vamos a ir comentando a lo largo de los programas. Tenemos una nota también en la segunda transmisión muy importante y muy fuerte que viene de Daniel Arromo. Pero, bueno, ahí está esta cuestión de los Aguilar. Por otra parte, ayer a través de sus redes sociales, Daniel Bisoño publicó un mensaje donde dijo, estos son los ángeles de Dani. Y subió una fotografía desde la habitación del hospital en donde está ahorita. Recordemos que Daniel Bisoño está en el hospital por una bacteria, ¿no? Según la información de su hermano Alejandro, Daniel no se encuentra grave. Daniel no está intubado, no está en peligro de muerte. Según lo que dice, solo es una bacteria que le tienen que tratar porque, pues, no. Pues ahorita está en un momento súper delicado, ¿no? Por el trasplante de hígado que le hicieron. Y entonces él sube una foto desde la habitación de su hospital, de su cuarto de hospital. Y entonces está su novio, está su hermano y está la hermana. Y publica que son los ángeles de Dani. La verdad es que en los últimos meses hemos visto que Daniel trae ya una mayor apertura en el tema. A Daniel le costó mucho trabajo salir del clóset. Le costó mucho trabajo mostrarse públicamente con quienes eran sus parejas. Pero a este chico en particular. Pues es que no ha salido. Pero a este chico lo lleva a todos lados. Está siempre a su lado. Nunca le dice, hazte pa' allá. O sea, yo solo. No, las entrevistas siempre están. Siempre publica fotos cuando van a los conciertos juntos. Cuando van a cenar juntos. Cuando van al antro juntos. Vaya. Ahora sí que como dicen, ¿no? O sea, el rumi de tu tío. Pues es el rumi del tío. Y entonces lo es porque lo es. Creo que ha quedado muy claro que es su pareja. A lo mejor nunca va a haber esta declaración tal cual. De hoy les declaro que soy gay o soy bisexual o soy lo que sea. Pero ya está como entendido, ¿no? O sea, no necesitamos que nos lo diga. No, pues como decía Juan Gano, lo que se ve. Menos se preguntan. Ajá. Sí, claro. Yo creo que él da por entendido eso, ¿no? Que todo el mundo damos por hecho que son pareja. Sí, porque si ya venía una cantidad de revistazos, ¿no? O sea, ya habían publicado tantas notas sobre el tema. Y un día decide aparecer a cualquier evento que va con un hombre al lado. Pues ya. Ya no necesitan la declaración. Se sobreentiende. Me parece. Y entonces ayer publica que esos son sus ángeles. Que son los que lo están cuidando. Lo cual está padrísimo que les reconozca que esas tres personas, pues son las que están más al pendiente, ¿no? Porque pues su papá, pues es una persona ya mayor. Tampoco puede estar todo el tiempo en el hospital. ¿Cómo ves? La veo bastante bien arriba de la libertad porque ahora sí parece que es libre, ¿no? Antes se vivía como muy... Y sí, su cara es diferente. Ya trae como sonrisa todo el tiempo. Como que dijo, ay, me vale ya después de todo lo que he pasado que me importa lo que diga. Claro, claro, claro que sí. Y controversial esa noticia de Último Momento de Mayela Laguna, Luis Enrique Guzmán. Ok, esta historia pues parece que tiene un final y no es un final feliz ni para Mayela ni para Apolo. Pero Apolo no es heredero final. Resulta negativa la prueba de paternidad de Luis Enrique Guzmán. Mayela, madre del menor, pidió respeto ante esta situación a través de un comunicado que compartió en su cuenta de Instagram. Mayela expuso. Les quiero compartir el resultado de la prueba de ADN, el cual nos fue jurídicamente notificado el día de hoy, miércoles 18 de septiembre. Por tanto, y en mi pleno derecho de informarles, les comunico el resultado es negativo. Mayela explicó que ya se tomaron las medidas legales prudentes a fin de resguardar los derechos humanos y constitucionales del pequeño. Sin embargo, les ruego encarecidamente manejar la situación con el sentido humano que requiere un pequeño de tan solo cinco años. La expareja de Luis Enrique explicó que fue ella quien decidió informar a los medios a través de un comunicado debido a que el enfrentamiento legal inició de la misma manera con un comunicado contra Luis Enrique. De acuerdo en lo dicho, Mayela explicó que la firma que representa continuará desahogando las etapas procesales del procedimiento y se asesorará de un especialista para poder analizar los resultados de las pruebas especiales que han sido notificadas. Tenemos el derecho procesal de revisar los dictámenes y seguir trabajando para poder garantizar los derechos humanos del menor y que no se afecte en ningún momento su derecho emocional y psicológico. Bueno, pero es que aquí es ella la que inicia este proceso, ¿no? Entonces, de alguna manera exige respeto, lo cual entiendo, hacia el menor, pero es que el menor no inició el proceso. O sea, vaya, yo creo que si ahora va a haber comentarios negativos va a ser hacia ella, no hacia el menor. Yo creo que se refiere a toda la bola de memes que vienen y los memes no respetan edades, sino respetan si es un niño, si es un adulto. O sea, ya sabes, los memes son crueles. Y bueno, también Luis Enrique Guzmán desde ayer ya estaba como calentando el terreno diciendo que la prueba iba... Obviamente estaba seguro que iba a salir negativa y preparado mentalmente para que Mayela y sus abogados dijeran que hizo trampa. Sí, él confiaba en que la prueba iba a salir negativa. Ahora, esta es una segunda prueba. Él ya se había hecho una. O sea, por eso es que, de cierta manera, ayer él ya venía preparando el camino porque, por lo que entendemos, pues entonces la prueba, la primera que se hizo fue legal y no era tramposa como Mayela decía. Mayela todo este tiempo había dicho que la prueba de ADN, pues la primera había sido como amañada, había sido escondidas, ¿no? Pero ahora, pues por lo que entendemos, por eso es la seguridad de Luis Enrique. De Luis Enrique y ayer mismo decía, no hemos hecho trampa, ni hemos manipulado, ni hemos pedido nada. Le tengo cariño de padre a hijo y si resulta que no soy padre biológico como realmente resultó, estoy dispuesto a ayudarlo. Híjole, qué fuerte tema, qué delicado tema. Este, ahora ya ves que venía todo, también un show de Mayela, de que le han sacado audios, de que le han sacado historias a relucir. Contra la familia Pinal, específicamente contra Silvia Pinal. Exacto, que dos romances, ¿no? Uno se decía con Gustavo Adolfo, otro que con otro periodista. No sé quién terminó siendo el otro periodista. ¿Alguien sabe? Porque yo vi por ahí el titular, creo que era de chisme no like, y decían que con otro periodista de espectáculos, es decir, ya no mencionaban a Gustavo. Era como otro periodista con el que la involucran. ¿Alguien sabe con quién, de quién estamos hablando? Con esto, con esta noticia que se ha dado a conocer ahora, de que su hijo no es hijo de quien lo dijo durante tanto tiempo. Pues yo creo que su credibilidad ya queda por los suelos, ya lo demás, ya es pecata minuta. Sí, definitivamente la credibilidad de Mayela, pues con este resultado está aplastada completamente. Creo que muchos sí creíamos en... ¿Sabes por qué? Porque siempre el hecho de que sea ella la que no forma parte de una familia poderosa, pues le da credibilidad. Y la que exigía las pruebas no era ella. Yo quiero que a mi hijo le hagan las pruebas y que le hagan bien y que eso... Por mucha certeza. Entonces, esa certeza, esa seguridad que ella mostraba, de alguna manera nos la compartía, ¿no? Y los demás decíamos, no, pues es que mírala, está bien segura, ¿cómo no? Si ella lo está pidiendo, pues hay que... Aparte siempre te vas con que la mamá, ¿no? La mamá, si no sabe la mamá, pues entonces quién sabe quién es el papá del niño. Y la no poderosa. Y la no poderosa. Y la no poderosa, la que no tiene influencias, ¿no? Sí. Entonces eso te hacía como confiar. Pero miren, pues la prueba resulta negativa. Es la segunda prueba. Eso es muy importante mencionarlo. No es la primera. ¿Cuántas se necesitan? ¿Quién sabe? Ajá. O sea... También al de José José le hicieron dos. Sí, y todavía sigue arrastrando la misma historia. Y todavía él dice que, bueno, ya no está don José José, un Pepe Pepe. Pregunta, ¿le quitarán el apellido, dice Abdel de la Rosa? Seguramente sí. Seguro sí. Seguramente sí. Seguro sí, porque al final estamos hablando también de que hay dinero de por medio. Sí, porque el dejarle el apellido involucraría derechos. Sí. Y obligaciones. Derechos que sí, de la familia, pero la abuela, pero el abuelo, pero el papá. Lo que pasó con Vicente Fernández, ¿no? Y su hijo. Sí, que pues vaya apellido. Adiós apellido, ¿no? Adiós apellido. Sí, se lo van a tener que quitar. Chavo desapareció del firmamento, por lo menos artístico. Claro. Qué complicado momento vivirá Mayela Laguna. No sabemos, por lo que entendemos, como que quiere seguir rascándole a la... Quiere escarbar todavía más. Este, pero pues, híjole, yo ya esta prueba fue totalmente imparcial. La primera no, porque fue decisión de Luis Enrique en qué laboratorio, pero esta segunda ya se hizo a través de los juzgados. Ya. Y los notifican los juzgados. O sea, yo la verdad creo que esta prueba es absolutamente verídica. Porque si ya hay un antecedente... Ya hay un antecedente. Ya había una prueba. Bueno, pero también... Por eso toma la decisión de... Yo creo que Luis Enrique, o sea, es su único hijo, ¿no? Varón. Que yo sepa, sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo no creo que él fuera tan... Aparte, sabiendo que el niño sí es suyo, ¿cómo lo va a hacer esto? Sí, pues es que doña Silvia Pinal tendría que haber criado a un monstruo. Exacto. Y doña Silvia, que sepamos, no es ese tipo de mujer, ese tipo de persona. Que se sepa, pues es medio... Es flojo, ¿no? Y medio vive de la mamá. Pero... Ah, pues eso no es un delito. No, no. Bueno, medio México sería así. Gobierno, de ti no vamos a estar hablando, cámara. Ándale, si es cierto. De los diputados no vamos a estar hablando, Jesús. De los despistados y de los soñadores me los vas a respetar. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esta historia tremenda, eh? No, truculenta, truculenta. Pobre niño es el que más le debe estar sufriendo y batallando. Porque ya cinco años ya los niños ya son crueles. Sí. ¿Dónde está tu papá? Claro. Y luego... Y lo peor de todo es que todo esto queda en... Pues aquí, en internet. Y para siempre. Y para siempre. Y para siempre. Apolo, en su momento, podrá buscar información de su historia. Ella le puede contar una parte, pero él puede investigar y encontrarse con todo este material que está y estará ahí. Mira, dice Adriana Espinosa, no creo que Mayela se quede con los brazos cruzados. Yo tampoco. Mayela va a tirar de ellos, va a tirar de que ellos tienen dinero y poderosos. Esperemos que va a ser Mayela, claro. Claro, claro. Es complicado, pero como también ya viene que se dice que es una campaña que traen también ya contra ella, lo de todos los autos que le han sacado y todas las historias. Hijo, ya la tiene bien complicada. Sí. Ya la tiene muy difícil. A menos la opinión pública ya no va a estar muy desolada. No está hablando de Sian Chong, no está hablando de Ricardo, está hablando de Silvia Pinal. Exacto. Una institución de este país. Y muy feo. Mayela habla muy feo de doña Silvia de una manera muy fea. Muy, muy, como se dice, muy sopilota. Muy como cuando estás esperando la muerte. Eso no se hace. Vamos con el Museo de Juan Gabriel, que ya les hemos platicado que ese museo tiene un desastre, ¿no? Apenas esta semana volvieron a abrir las puertas. Este, porque no había como control. Estaba como, como que todo mundo quería mandar, etcétera. Y entonces abrieron de manera muy, este, mínima las puertas como a. Como se inauguran las cosas en este país cuando todavía no están terminadas. Y porque se llegó la fecha del aniversario luctuoso de Juan Gabriel, del festival Juan Gabrielísimo. ¿Y qué dijeron? Pues no, tenemos que abrir, aunque sea un día. Claro. Que venga la prensa y vean que está abierto. Pero no, no estaba abierto. Correcto. Es como cuando inauguran un puente, pero no están listos y luego termina cayendo. Cuando inauguraron un hospital aquí. Sí. No había ni nada, ni paracetamol. No, todos los que llegaron ahí con creencias, pobrecitos. Y entonces en este caso abrieron el museo, pero bueno, ya están los boletos a la venta. Vaya sorpresa que se han llevado los fans de Juan Gabriel, porque es el museo más caro en el mundo. O sea, de la entrada, no del. Sí, no, no, no de la estructura, no de la inversión, no de la inversión. Resulta que si revisan los museos de otros famosos, te vas a encontrar con que los precios. El boleto para para entrar a la casa Juan Gabriel es de trescientos setenta pesos mexicanos. Háganle la conversión a sus monedas. Los que nos ven en otros países. Aprox es trescientos setenta pesos mexicanos. ¿Cuánto sería como en dólar? Para que la gente entienda, porque el dólar es como todavía una moneda. Veinte. Menos, ¿no? Aprox. Algo así. Y entonces, ¿cuánto está el dólar ahorita? Estaba dieciocho, diecinueve cincuenta. Ok, diecinueve cincuenta por, no, trescientos. Veinte, veinte, no. Trescientos setenta pesos. ¿Se suma o se divide? Se divide. ¿Trescientos setenta? ¿Cuál es el principio de división? Ay, Dios mío. Sígueme, lo sé de casita. Trescientos setenta entre diecinueve cincuenta. Dieciocho dólares con noventa. Diecinueve dólares. Diecinueve dólares estadounidenses para la gente que nos está viendo en otros lugares. Para los que tengan pensado venir. Ajá. En sus cuentas. Y revisando, haciendo labor en este programa de ver los museos de otros famosos en el mundo con que nos encontramos. Mira, pues, por ejemplo, el Museo de José Alfredo Jiménez en Guanajuato vale cuarenta pesos. Cuarenta pesos mexicanos. El de Frida, el general, vale trescientos veinte. Dios, no está tan barato. Está cerca del... Pero para los nacionales es ciento sesenta. Ok, ciento sesenta pesos mexicanos, la mitad. Estudiantes y profesores, sesenta pesos. ¡Guau! Niños y adultos mayores, treinta pesos. Ok. En Juan... El de Juan Gabriel son general, ¿no? Para todo el recorrido. Trescientos setenta pesos. Recorrido de dos horas. Será por toda la casa. El museo no será para todos, ya que es... Ok, bueno. No se pueden tomar fotos. No. Cosa también rarísima que no se van a tomar. El Museo de Rafael en Linares. Ok. ¿Sabes qué es el divo de Linares? Va. Ocho noventa y cinco euros. O sea, ciento noventa y dos pesos. El de Selena. Ajá. En Corpus Christi. Cinco dólares. Ok. El de los Tigres del Norte que lo acaban de inaugurar en Mocorito, Sinaloa. Ochenta pesos para mayores de dieciocho años. Ok. No, de doce años. Va. Cincuenta pesos para residentes de Mocorito. Treinta pesos para estudiantes o personas con discapacidad. O sea, ochenta pesos. O sea, todos están lejos. Y ese también lo acaban de inaugurar, ¿no? Es porque lo acaban de inaugurar y hay que recuperar la inversión. No, no, no. O sea, aquí, ¿quién puso los precios? La familia de Juan Gabriel, ¿creen que se van a volver millonarios con el museo? ¿Qué pretenden? El museo de cera vale ciento ochenta pesos en la Ciudad de México. Ay, ahí te encuentras a Juan Gabriel y a un montón de figuras. Ahí hay un buen de recorridos. Es un museo que... Y a veces te ponen en combo el de Ripley. También. Y ya pagas un precio. El de Lola Beltrán es gratis. ¿Qué? El de Lola Beltrán es gratis. Lola Beltrán tiene museo en dónde? En Rosario, seguramente. Ok. El Museo de Chapultepec del Palacio de Chapultepec, ochenta y cinco pesos. Y el Museo Sumaya es libre. Este que está en Polanco. Ajá, sí. Este está donde está el Teatro Telcel. ¡Guau! No, no, no. O sea, sí estamos hablando de que el Museo Juan Gabriel, sí, es un museo carísimo. Este, en donde no hay obras de arte. Porque, o sea, está bien. Dices, no, no hay obras de arte. No, no hay. Está bien, dices, voy trescientos setenta pesos. Bueno, pues sí, voy y pago. Pero, ¿y la familia? Va la niña, el niño, la mamá, la abuela, la tía, la tía que quiere mucho Juan Gabriel. Pocas personas van solas. Casi cuatrocientos pesos cada uno. ¿Cuánto te paga? A ver, entre, por cuatro son mil seiscientos pesos. No más. Ajá. No, sí está caro, está caro. Sí, está muy caro. No, no es que no, el precio no está siendo ni familiar, ni accesible. Ni amigable. No, no, no. O sea, se están pasando de lanza. Hay que decirlo. Hay que, hay que señalarlo. Está muy pasado de lanza. Bájenle el precio. Ajá. Neta, bájenle el precio. Mira, dice Gaby Cupul. En la isla Arena Campeche había un museo de Pedro Infante, incluso con pedazos del avión, y hasta el año pasado era gratis. Actualmente está cerrado, pero fíjate. Igual que con Lola, igual que con Lola, también gratis. Bueno, aparte de los souvenirs, como dicen por aquí, y aparte de todas las que te comes ahí, no. Es que no, es que no hay razón. O sea, es una casa, es una casa normal, sin obras de arte, porque según yo, el único cuadro que tenía importante era el de la doña. Félix, sí, ya no está ahí. Y ya no está porque lo vendió, ¿no? Y entonces, este, no, no, me parece a mí que esto está, no tiene proporción. Está desorbitado, está muy caro. Sí, 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 está muy caro. Porque aparte, a ver, ¿a qué público va mi Juanga? Pues a todos los niveles. Pero aparte, se supone que los museos son amigables, son democráticos, es para todo mundo, y la cifra que se cobra debería ser simbólica. Claro, por supuesto, nada que ver. Y luego ni siquiera los van a dejar tomar fotos, ¿eh? O sea, pagan ahí casi 400 pesos y ni fotos van a poder tomar. Ah, no se pueden tomar fotos. En el jardín, en el jardín ahí donde está un carro. Ajá. Y luego, pero adentro, nada. No, 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 eso de verdad. No, si estuviera Juan Gabriel, no, si estuviera Juan Gabriel. Pues Juan Gabriel siempre venía gratis. Yo creo que, no, gratis. Casi siempre. No, si fuera Gabriel, yo creo que cobraba 600 pesos. Era, era Capricornio, acuérdate que los Capricornios, el dinero. Ok. Pero, ¿cuál gratis? O sea, a ti te salía gratis, pero pues el gobierno le pagaba. Bueno, pero por ejemplo, Juan Gabriel hizo algo padrísimo. En esa ciudad que fue la escuela. La escuela. No se nos puede olvidar. Hay muchísimos, o tuvo muchísimos alumnos por muchos años, ¿no? Ajá. Y él daba un cheque muy generoso de miles de dólares por mes. Sí, sí, sí. O sea, sí fue muy generoso en ese sentido para la educación de los alumnos de esa escuela, ¿no? Sí, quieren recuperar la inversión y quieren hacerse millonarios. ¿Quién será? Simoneta, este, ¿cómo se llama el hijo? Iván. Iván. Pues son los que mandan ahí, ¿no? Ajá. ¿Quién será? Ay, no, mira, Silvio Urquidi, ábrela de la otra calle. ¿No fuimos la otra vez? No, no estaba abierta. La puerta estaba abierta. Pero no el portón principal, sino yo me hubiera metido. No, ábrela y ponla gratis para que se quinguen, ¿no? Oye, que andábamos revisando, eso no les contamos. Cuando andábamos ahí con lo del mitote de Juan Gabriel, nos fuimos a la otra casa de Juan Gabriel, que es más chica, no está tan espectacular. Donde trabajó la mamá. Ajá, que estaba en la avenida Lerdo. Lerdo. Y entonces resulta que andábamos ahí nosotros de chismosos, pero que por allá, pero por abajo. Les decimos, estaba abierta la puerta de la casa, pero no el portón, no la principal, ¿no? O sea, la reja estaba cerrada, la puerta de madera de adentro estaba abierta, te podías asomar y había música de Juanga. Pero nos fijamos que ya no tenían este, ¿cómo se llama? Primero no tienen jardinero, porque está horrible el jardín de atrás, ¿no? O sea, como que está descuidada. Ah, la casa sí está descuidada. Y se enyace la que fue la escuela, que está al lado, ¿no? Que están conectadas, pues ya también ya va con nada, ¿no? Ya sin luz, sin agua, sin nada. Muy feo. Y esas también son lugares muy emblemáticos de Juan Gabriel. Mi Silvia Orquídea, ábrelo gratuito para que, mira, les tumbas el evento. ¿Ya crees? De cooperación. Y ahí va uno y deja sus 30 pesos, 40 pesitos y entra a la casa, ¿no? No, así se están, así se la están mañana. Sí, se están pasando de lanza. Oigan, vamos con Daniel Bisoño. Resulta que Daniel Bisoño, pues afortunadamente, va muchísimo mejor. Recordemos que este fin de semana, pues, fue a dar al hospital nuevamente. Pero bueno, las noticias dicen literal, los titulares mexicanos la libró. Sorprende recuperación de Daniel Bisoño a médicos, me voy a terapia intermedia. Esto, por supuesto, lo se sabe a través de Ventaneando, ¿no? Los doctores se asombran de mi capacidad de mejoría y velocidad para eso. Entonces, estamos contentos. Ya ahorita estoy esperando que me muevan a terapia intermedia. Fue lo que les dijo a los de Ventaneando. En terapia intermedia, los médicos vigilarán que los antibióticos estén funcionando para combatir la bacteria que tiene en este momento, ¿no? Bisoño afirmó en un audio que compartió con sus compañeros que el hecho de que hubiera sido internado ayudó para que se dieran cuenta a tiempo de estas situaciones. Yo no he parado de prestar atención ni de avisar cualquier leve síntoma. Entonces, afortunadamente, está todo bajo control. Cada vez estoy mejor, la voz la tengo mejor, todo ha mejorado y estoy bien, señaló el conductor, Daniel Bisoño. Buenas noticias. Buenas noticias para Daniel, para Ventaneando, para la farándula mexicana. Claro que sí. Oye, y luego vámonos con Inel Conde y Alejandra Guzmán. Ya ni me acordaba de esto. ¿Te acuerdas que el último, el, bueno, no? Ahorita está casada, ¿no, Ninel? El anterior marido. Larry, Larry Ramos. Al Ramos. ¿Te acuerdas que defraudó, según a muchos famosos? Pero es que anda huyendo, no lo han hallado. No lo hallaron. Ya no lo hallaron, se me hace, no sé qué. O sea, ¿habrá este hecho alguna cirugía plástica o qué? Pues va a usted saber. Bueno, el caso es que Alejandra Guzmán lanza advertencia a Ninel Conde. Por supuesto, robo de dinero. La va a pagar. La cantante tomó las críticas por el cambio físico de la actriz. Recordemos que todo el mundo anda criticando a Ninel. Le andan haciendo mucho meme. Ahorita, ahorita es muy memeable, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y entonces dice Alejandra, se robó mucho dinero, entonces se lo tiene que gastar, pero que Dios me la bendiga. O sea, se está acusando de robo a a Ninel. Es que desde la otra vez, en dos, tres años, cuando fue el escandalazo, la acusó directamente. Dice, pero que Dios me la bendiga. A ella, su cara y sus nalgi. Sí, porque la va a pagar. El karma es el karma, dijo Alejandra Guzmán en el programa Despierta América. Alejandra Guzmán no dio más detalles sobre el supuesto robo. Conductores indicaron que podría referirse, por supuesto, al prófugo de la justicia, Larry Ramos, quien está acusado de un fraude por aproximadamente 21 millones de dólares en los Estados Unidos. Y era la pareja de Ninel, entonces, de alguna manera, la Guzmán piensa que algún milloncito de dólar se quedó Ninel. Si no es que más. Pues, ella dice mucho. Karma es karma, dice la Guzmán. Se robó mucho dinero, que se lo bendiga su cara y su trasero. Ay, Dios. Sí, sí, sí. Está enojada la Guzmán. Oye, eso de Diosito lo bendiga, es la hipocresía más grande, ¿no? Yo digo, ¿a qué meten a Dios? O sea, si ya te la quieres fregar, pues, frégatela, pero no metas a Dios. Pues, sí. En realidad, le están mandando todo lo contrario. Este, ¿qué tal? Sí me sorprendió, ¿eh? Porque, según yo, pues, era contra Larry. Contra Larry. Que ahí lo estamos viendo. Míralo, ahí está, mira. Él y su copete. Ah, ¿cómo era famoso lo del copete? Todo él, claro. Todo él, todo él. Oye, es que decían mucho que Ninel iba a entrar a la casa de los famosos. Pues, no, no entró a la última. Es que dicen que justo lo que pasó con Ninel, según, porque a mí me la habían, me la habían. Sí, estaba en la lista. Ya casi firmada. Ella y Julio César Chávez. Lo que pasa es que no les dan las suficientes, ¿cómo te puedo decir? No les aseguran protegerlos en muchos sentidos. Alimentación, este, en todos los caprichos. Imagínate, Ninel es una mujer de mantenimiento. Sí. O sea, ese cuerpo no se mantiene con comer un día así y comer una semana, ¿no? Y comer un día, ¿qué están comiendo? Puro jamón y qué están. Salchichas, salchichas. Imagínate a Ninel comiendo salchichas, pues se nos viene abajo. Sí, no, no. O sea, aparte. Esta mujer, además de las cirugías, es una mujer muy disciplinada. El gimnasio. Sí. Ya ves que decía Karime que los aparatos eran de cuando estaba Facundo. Ninel debe ir a un gimnasio de superlujo. Entonces era lo que pedías. Bueno, hay una cosa. Hasta para cirugiar te tienes que ser disciplinado. O sea, a ver. Pero más. La prueba de lo que estamos hablando en Buena Onda, en Buena Onda Gay, es Agustín. Agustín entró mamadísimo. Entró con un cuerpo espectacular. Y hoy no lo tiene. Y él mismo lo dice. Que lo va a tener en dos meses porque salen y se meten al ciclo. Los ciclos mentados, ¿no? Que muchos famosos como Gabriel Soto, Cristian Chávez, Mauricio Garza. Todos ellos se les ha cambiado el cuerpo de un día para otro. Y eso no fue ni con cirugía ni con dieta. Fue con ciclos, ¿no? Y entonces a Ninel Conde evidentemente necesita todo el tiempo estar yendo que sea tu dermatólogo, pero que sea el cirujano, pero que sea el nutriólogo, pero que. Y entonces como no le dicen que como no le aseguraban tener todos estos privilegios. Pues ella dijo no, entro porque es mucho tiempo. No, porque por ejemplo, la primera vez que entró hace 20 años, tú estaba joven. Cuál mantenimiento con comer un día así, otro día no pasaba nada. Pero ahora ya el cuerpo va cambiando. Se les cae el truco, Jesús. Como se le cayó a Agustín y él mismo dice yo entré de una manera y mírenme cómo estoy ahora. Porque Wendy lo dijo, lo van a ver en unos días, en unos meses. Ella dijo en unas semanas lo van a ver panzón. Porque ya lo conocen, ya saben que hace cosas que no son normales para el cuerpo, ¿no? Si no son ayudas extras. Diría a Ninel Conde, asteroides. Estos son los ciclos, nos están preguntando qué son los ciclos. Esteroides. Pues sí. Los esteroides. Se ponen. Pero Ninel diría asteroides. Asteroides. Sí, pues aparte, bueno, claro, la dieta obviamente y el meterle al gimnasio como endemoniado, pues también es parte del ciclo, no nada más el chocho. Y yo tengo una tía que se obsesionó con el Botox y se ha puesto tanto Botox que ya se cuenta tiene que ir cada 20 días porque si no la cara se le empieza a caer, se le empieza a caer. Se hace cuenta así como de retiro. Te está oyendo la tía, te está oyendo tu tía. Hola tía, pero es verdad. ¿Cómo se llama la tía? No, no estoy mintiendo. No, 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 no. No es para tanto. No llego a tanto. Pero es verdad. Mentiras no estoy diciendo. Y entonces se le empieza a caer y ándale, tiene que ir a los 20 días para otra vez para arriba. Entonces, ¿quién te dice que mi Ninel ya no ha abusado del Botox y también a los 20 días se nos está desfigurando? Pues sí. No, pues sí. Está bien, Inel, tú cuídate. ¿Quién está en el cirujano? Dice Juanito. Sí, pues en lugar de psicólogo. Oye, me estaba platicando de la Brigitte. Ya ves que ayer decíamos que si la sacaron o no al hospital. Y si la sacaron. Indagué qué pasa en ese momento, qué protocolo procede. Primero, me explicaron que lo de las cámaras se da por lo siguiente, chicos. Cuando apagan las cámaras en una situación como la de la de Brigitte, tienen que apagarlas porque seguramente entraron personas de producción. Muchas veces les dicen ya no lo muevas, no muevas a la persona, ya no la muevas, no la muevas y lo creamos nosotros con los paramédicos. Y entonces, como entra gente externa que ustedes no tienen por qué ver, apagan las cámaras, es por lógica, pero regularmente, o sea, creo que a la única que ya no me acuerdo si me dijeron que sí o no. ¿Te acuerdas que Cristina Eustace se fracturó mi paisana? Y entonces, y ese sí estuvo bien feo, porque hasta operada resultó la pobre. Pues resulta que la mayoría de las veces los atienden ahí, que porque la enfermería está ahí, ahí también tienen una enfermería dentro del foro por cualquier situación. Entonces, por eso es que a lo mejor Brigitte no fue a dar al hospital, solamente la sacaron y luego la depositaron, pero pues gente de producción que ustedes no tienen por qué ver. Pues quién sabe, porque para cualquier cosita te hacen una radiografía. Pero les vale a los de la casa. Oye, vamos con Ana Gabriel, que trató mal a una fan. Eso dicen. A ver, cuéntame la historia. No, pues que estaba la señorita ahí parada en el show de Ana Gabriel y Ana Gabriel le dijo, a ver, mija, siéntese, siéntese, que le está tapando a los de atrás. Ah, y eso lo he vivido mucho. Y entonces se indignaron todas las personas. Bueno, más bien los que no fueron al concierto se indignaron, porque en el concierto aplaudieron. Ok. Porque sí, pues como que estaba tapando. Es que hay conciertos en los que para qué te paras. Pues si está cantando una balada. Claro. Te paras cuando la Trevi está cantando, ábranse perras o algo así. Con Gloria Trevi casi nunca se sienta la gente. Pero ya sabes que no te vas a ir a sentar, pero con Ana Gabriel, como que las baladas, pues ni modo que te pares a bailarlas. O las rancheras. O las rancheras. Pues no, no tiene lógica. Entonces eso fue lo que dijo Anita Gabriel. Además, la persona que se levanta va a ver igual sentada o parada. Sí, también es una falta de respeto para los que están atrás. Sí, pero fíjate qué curioso, cómo cada quien maneja el escenario como le da la gana. Porque, por ejemplo, María José les dice, advierten la primera canción. Aquí, si se paran, si esto, ustedes aguanten. ¿Por qué? Pues sí, porque como a ella no le están tapando. Pero a Ana Gabriel la tundieron, porque aparte mi Ana Gabriel tiene muy feos modos. Ajá, pues sí, no te digo que evangeliza en el concierto cuando habló de los partidos políticos y de que por quién iba a votar y no sé qué. A ver, porque si yo fuera la señora esa que se paró, yo no volvería a un concierto de Ana Gabriel. Ah, no, claro que no. Yo le diría, hinche vieja, ¿a mí para qué me ande regañando? Oye, no, pues ni que estuviéramos en la escuela Montessori, ¿para qué me ande regañando esta señora? Pero Ana Gabriel es así como que... Es muy mandona, es muy mandona. Yo la he visto en sus en vivos y tiene feos modos. A veces le hacen preguntas que no le gustan. O, por ejemplo, muchas veces le piden canciones y se enoja. No estoy aquí para cantar, estoy aquí para hablar. ¿Para qué? Ah, pues en el Instagram Live. Ah, en el Instagram. Ajá. Y entonces, a mí los modos de Anita no me encantan. O sea, Ana es bastante ruda. Y yo digo, esa señora seguramente... Yo vi las imágenes y estaba en el piso. Es decir, ha de haber pagado unos cinco mil pesos para que te regañen. Para salir regañado del concierto que fuiste a ver. Sí, es que es al otro lado de la moneda. Ajá. Pero cuando estás ahí y se paran, sí te da coraje, la verdad. Sí, a ti te pasó. Yo les tengo que contar esto. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando fuimos a ver a Ana Bárbara, ¿no? Ah, sí. Estábamos... Hagan de cuenta que estábamos como en cuarta fila. Y el de la tercera fila había un chavo que se paró desde la primera canción y no se sentó todo el show. Y Chuy estaba muy atacado. Si hay que decirlo, ¿te acuerdas? No, pero yo... Pero estaba Chuy así de, es que no puede ser, es que no puede ser. Y eso era todo el concierto. Ay, no es cierto. No exageres. Le iba a decir, pero ¿sabes por qué no le dije? Porque Ana Bárbara lo vio y le dijo, esa es la actitud bandida. Pues entonces, ¿qué haces? Pues yo le dio permiso. Ella le dio alas. Ella le dijo... Ana Bárbara. Le reclama y viene y me reclama a Ana Bárbara. Por eso te digo, y aparte en Estados Unidos hay que tener cuenta, porque ahí sí los guardias sí te andan sacando. Pero eso que dices tú no es cierto, no inventes. Sí, sí, yo lo recuerdo así con estos ojazos que tengo y estos oídos. Así te escuchaba. Pero aparte, ¿sabes que no me iba a hacer caso el chavo? Porque era... Tenía problemas auditivos. También por eso dije, ay, bueno, ok. Sí, tenía problemas auditivos. Y pues él se sentía Ana Bárbara ese día. Sí, porque andaba vestido como Ana Bárbara, con su sombrerito y toda la cosa. Y aparte avalado por Ana Bárbara, pues, ¿qué haces? Tan no dejaba ver que en la siguiente fila de atrás estaba la familia política de Ana Bárbara. Ajá. Y cuando el esposo de Ana va y se sienta detrás de nosotros con su hijo, con este Jerónimo, le cambia el lugar a su papá porque el papá no veía. O sea, el suegro de Ana Bárbara no veía. Es que en ese concierto habíamos pura gente decente. Sí, el suegro de Ana Bárbara no veía el concierto. Y entonces creo que el esposo dijo, ay, yo la veo todo el tiempo. Cámbiame el lugar y a él no le importaba no ver a Ana Bárbara. Pero tampoco fue grosero con el chavo. Nadie fue grosero con el chavo. Nadie dijo que se sentara. Porque la misma Ana Bárbara no. Hubiera estado Ana Gabriel y lo agarra sin tarazos. Imagíname así desde el... Ya es que Ana Gabriel usa el micrófono con este cable. ¡Órale! ¡Siéntese, cariño! ¡Siéntese, ándale! Vamos a empezar con esto que sucedió ayer con la familia Guzmán Pinal, con Luis Enrique. Que bueno, pues es una buena noticia, digamos, para él. Porque él fue el que empezó el proceso legal. Y porque al final de cuentas, pues él estaba siendo engañado, engañado, por decirlo de alguna manera. Y es que ayer se confirmó que Apolo, su hijo, hasta ayer legalmente, y bueno, le van a quitar el apellido próximamente, pues no es su hijo. Hay una prueba de ADN que ya, por supuesto, ya se verificó. Y sobre todo es muy interesante ver todo lo que ha estado pasando, todas las reacciones, todo lo que esto provoca. Mayela Laguna compartió el resultado a través de sus redes sociales en un comunicado de prensa. Pero fue durante un encuentro con los medios que Luis Enrique señaló que estaba desanimado por no resultar el progenitor del menor. Ya lo sabía, pero la verdad no es algo agradable. Lo que me da tranquilidad es que el niño está bien, está con su familia y está bien cuidado. Y querido, estoy triste porque yo amo mucho a Apolo y es difícil. Creció conmigo tres años y medio y completamente adorado por mi familia. Respecto al proceso legal, Luis Enrique Guzmán Pinal dijo Puede ser que Mayela tenga un poder de convencimiento, pero es muy triste que en medio está el niño. Habrá una segunda audiencia y ahí se presentarán pruebas, testimonios y decidirá el juez la demanda de desconocimiento de la paternidad. El juez lo único que le importa es si soy el papá o no. Al dictar el juez se le quita el apellido y yo quedo deslindado de responsabilidades como padre biológico que no soy. Cabe recordar que en el 2023, cuando Luis Enrique dio a conocer que le había hecho una prueba de ADN a su hijo y no había coincidencias entre ambos, su equipo de abogados reveló en un comunicado que se iniciaba una acción legal para revocar los derechos de la paternidad. Finalmente esto va a suceder. Al juez esto es tan claro como eres o no eres el padre. No lo es aparentemente por el proceso de este examen de ADN y pues automáticamente le quitarán la responsabilidad. Le quitarán todas las obligaciones que tenía. Fíjate, dice estoy tranquilo porque el niño está con su familia. Sí, con una mamá. Si yo no estaría tranquilo, la verdad no que inventa semejante mentira sin importarle dañar a su hijo o utilizándolo para algún fin. Pero fíjate que lo más increíble, yo estaba leyendo que ella quiere continuar con el proceso ya sabiendo que no es hijo de Luis Enrique. Sí, porque envió un comunicado. Lo quiere obligar a mantenerlo. Aunque no es el, aunque ella ya aceptó ya. Sí. El padre, ¿no? Biológico. Claro. O sea, puede obligar a mantener. Según yo no. O sea, pero a veces lo que pasa con estas personas es que están mal asesoradas. Aparte es una burla, ¿no? Bueno, aparte de burla, no sé si sea delito. Ayer veía yo a la Guzmán, a Alejandra Guzmán, a hablar del tema y decía, pues es que cómo hubo toda esta planeación maquiavélica, cómo hubo todo este plan de llevar a Luis Enrique a una supuesta paternidad, pues porque había un interés económico de por medio, ¿no? Él finalmente es hijo de dos importantes famosos del mundo del entretenimiento, doña Silvia y don Enrique, por supuesto, que dejarán herencias, ¿no? Que los están heredando algunas cosas en vida. Aparte una herencia por todos lados, ¿no? Una le llaman la dinastía final, la fama que les da el ser de esa dinastía. Casi, casi tienen la carrera asegurada, la carrera artística, ¿no? Ajá. Se les abren las puertas. Y si a eso le sumamos herencia en Villullo, pues... El teatro, casas... Se vuelve más apetecible, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me da mucha risa que entrevisten a Efigenia. Efigenia. Porque me da mucha risa porque ella ya se siente parte de la familia, ¿no? Y le preguntan y yo digo, pero es un tema meramente de la familia. Es decir, ella no tendría por qué estar opinando si sí o si no. Y ella dice, pues yo ya les había dicho, yo ya les había dicho que sí, que esto era un engaño. Y dice, ay, señora, usted cállese. Usted siente si usted no tendría por qué hablar. Pues a lo mejor, doña Silvia, es que ya eres parte de mi familia. Es la hija perdida de doña Silvia al final. Tantos años trabajando con doña Silvia. Ella la debe con Silvia. Le debe tener algún cariñito, ¿no? Oye, y luego ayer, Carlo Uriel, este chico, que a mí me sorprende cómo tan joven logra tantas exclusivas. Y es tan movido, tiene tanto olfato. Y él publicó la prueba de ADN. Él publicó los resultados. Ah, sí, ya directo. Ajá, y entonces ahí decía, me lo mandó por Watts, lo publicó en sus redes y era 0.00000000 coincidencia. Nada, ni Primo Lejano, ni nada, nada. Te lo juro que decía eso, 0 puntos. Yo no sé cuántos ceros leí. Y yo decía, órale. Por si había alguna duda. Por si había alguna pequeña duda, ¿no? Entonces... Aquí también llegamos a pensar, ¿ves? Ay, obvio. Pobre doña Mayela, pues cómo se la están jugando. Es que actuaba también su papel. Sí, aparte, pues ya ves que son perris. Los de los Pinal Guzmán son perris, ¿no? Si entre ellos, si entre ellos se agarran de las greñas y se hacen cochinada y media, ¿no? Peleando por dinero y todo. Sí, el que no sea, el que le hayan querido hacer la trastada no quiere decir que sean así como que... Ay, no, no, es para empezar, es un, es un, este, un mini, ¿no? Ajá. Desde ahí. Segundo, este, todo lo que ha estado pasando, que ya lo hemos venido comentando, eso no borra la otra historia. O sea, este es un caso en específico. No es el padre de Apolo, ¿no? Ajá, no es el papá de Apolo, se la quisieron aplicar. Ajá, pero todo lo demás que se ha dicho, pues ahí está documentado. Sí. Entonces, aquí obviamente pensábamos que este poder que tiene la familia en todo sentido, de, desde una relación tan cercana que tienen con Chapoy, etcétera, decías, no, pues es que sí, puede ser que no sea verdad. Puede ser que sí. Alessandra Matadamas, pero sí se parece a Ale Guzmán. Ah, pues vale, le va a hacer juicio a Ale Guzmán. Es tu hijo, Ale Guzmán. Sí, eres un tía. Ah, es tu hijo, yo no sé cómo, pero ya es que se lo quería. Ay, te hay que jodicar. Luis Enrique. Bueno, así va la historia. Esta es la primera nota, esta es la primera nota, Sara. Oh, sí. ¿Te gustó o no te gustó? Dice Juan Ríos, no estoy de la parte de Luis Enrique Guzmán, pero esa Mayela no solo lo engañó, él nos engañó a todos. Ah, sí, estamos en el paquete. Estamos indignados todos, ¿eh? A todos nos mentiste. Nos mentiste, María Mayela. Anda, ya anda un culo quedando como payaso, metiendo la cara por ti, Mayela Laguna. Bueno, Ana María Alvarado hasta perdón le pidió a su audiencia. Ya pidió perdón. Ya pidió perdón por haberle creído a... Ay, no, también nosotros hay que pedir perdón. Por mi culpa, por mi culpa. Sí, por mi culpa. Perdón, doña Silvia, al final. Perdón. Ya sabe, doña Silvia, que el niño no es un nieto. Ya supo, ya supo. Que ya supo. Pues eso dijo Efigelia. ¿Qué le dicen, hombre? Que ganas de mortificar a la señora. Pues sí. Además, llévenselo, pues si no hay niños en la familia. Ajá. ¿El niño qué culpa tiene? El niño no tiene la culpa de nada, ¿no? Y el niño... Aparte, el niño tenía una imagen, ¿no? Ah, mi abuelita, mi abuelito. O vi mi papá. Mi papá. Ajá. Oye, vamos con Adrián Marcelo, que otra vez lo cancelaron. ¿Otra vez? Va de nuevo. Va de nuevo. Y ahora fue en la Ciudad de México, lanzaron este comunicado, que si puedes leerte, será de gran ayuda. A ver, dice el comunicado oficial, el Pepsi Center, nuestro compromiso con la integridad, el respeto y la dignidad de todas las personas es inquebrantable. Reafirmamos que nuestro propósito será siempre brindar una experiencia positiva, segura, en todos los espectáculos que se presenten en nuestro recinto por tal motivo, el show Hermanos de Leche, programado para el próximo mes, será cancelado. Agradecemos a todos los fans su comprensión y lamentamos los inconvenientes. Pues esto hizo arder las redes sociales, obviamente, a los fans de Adrián Marcelo, pues no están de acuerdo. De hecho, se habla ya ahorita también, hay el run run en Monterrey, que también en Monterrey lo van a cancelar. ¿Tú crees? Pues si Monterrey se había llenado. No, también lo van a cancelar. ¿También? Este es el rumor, porque ya hay organizaciones que protegen a la mujer, que están manifestándose en contra de que este show se presente. Entonces, es muy probable que esté en Monterrey también vaya a suceder. Ese es el rumor ahorita en el en el entre periodistas de allá de la Sultana del Norte. Ahora, Iván Lamolet, que está obviamente involucrado en el tema, aunque él no es el acusado principal, porque esto viene del comportamiento. Eso se deriva del comportamiento de Adrián Marcelo en la Casa de los Famosos. Lamolet no estuvo ahí, pero Iván Lamolet habló a través de X y escribió. Acuérdense que vivimos en un país donde no le exigimos al político, le exigimos al comediante para que cambie el rumbo de estas cosas. Te quiero mucho, México. Ah, que le baje, a ver ahí, que le baje. No le exigimos al comediante. Te digo, no le exigimos al gobierno, pero tampoco al comediante, que no. Y a nadie le exigimos. No le exigimos a nadie. Iván Lamolet, ¿cómo se me antojó una Pepsi bien helada? Iván Lamolet, cancelados por todos lados. Algún país primermundista que nos dé la oportunidad de trabajar, porque en México no existe la libre expresión. Pues en Estados Unidos. Pues sí, en Estados Unidos hay comediantes superácidos. Hablando del presidente sin problema alguno. Hablando de todo tipo de temas sin problema alguno. Acá también dice Chumel Torres. Híjole, a ver, este cómo lo censuramos. Dice, hinches mamilas, qué pecs. Lo mismo me pasó en varios venues. Pero Morena, en mi gira del año pasado. Chingao, güey, en lo que puede apoyar. Andamos al, ajá, ajá, carnal. O sea, que se me hace que quiere hacer alguna colaboración o algo ahí. Pues algo así, porque mira, Adrián le contestó. Adrián le dijo, te queremos, Chumi. Eres la hostia, hermano. Gracias por todo. Por todo, güey. Este, ok. Entonces, ahí está. Yo vi el otro día una publicación de un video de Chumel de Radio Fórmula, donde él cuestionaba esa cosa del Congreso, donde en el Congreso están también enojados con el programa. Y entonces él decía, dice, es que está muy bien todo lo que dicen. Nada más que no lo individualicen de que solo en la casa de los famosos ocurre. O sea, defiendan a las mujeres en general. Es decir, que es que si nos vamos caso por caso, bueno, en este país hay para. Y decía Chumi, decía Chumi. O sea, yo estoy de acuerdo en todo lo que están diciendo. Solo que pongámoslo en perspectiva general, en perspectiva de que todo mundo, no solamente Gala. No se cuelguen al tema del momento. No solamente Gala merece que se defiendan sus derechos. También lo merecen todas las mujeres a lo que se dediquen, simplemente. Entonces, esa parte se me hace que está muy bien dicha por parte de Chumel. Él pues está apoyando a su gremio, lo cual no muchos están haciendo ahorita. Muchos de su gremio están. Qué bonito está la pared, ¿verdad? Por otro lado. ¿Por qué? Porque no les conviene ponerse en la mira. Porque si hay otra cosa que también es una realidad. Adrián Marcelo y La Mole no serían los únicos shows que podrían cuestionarse. Hay más shows y hay más casos, ¿no? Este, de algunos que como que se cayeron, se callaron y como que, por ejemplo, Mauricio Nieto, ¿no? Mauricio Nieto también estuvo acusado de cosas muy graves respecto a la violencia de género. Y, finalmente, hoy está en Televisa en Me Caigo de Risa y está dando stand-up. Entonces, sí creo que no es el único personaje. Si les va a incomodar ese tipo de humor, pues podrían investigar a otros también, ¿no? Y sí, que está un poco relacionado. Pero bueno, el Pepsi Center tomó su decisión y la gente que compró un boleto, que nos ven CDMX, que compró un boleto, vayan por su reembolso. Porque, pues, por el momento no se va a presentar. No va a haber leche, pura Pepsi. Adrián Marcelo lo vetan por expresar sus pensamientos, dice, sin llevarlos. ¿Qué? Y se me fue. Al ser ejecutados y lo vetan. No, bueno, Ruth, terrazas. A ver, por lo que entiendo, ataca a Gala, ¿no? Ajá. Esa parte yo no la voy a entender nunca. O sea, ¿defiendes a una persona y atacas a otra? Ah, no entiendo, pero bueno. Entonces, es un tema muy delicado, es un tema donde no nos vamos a poner de acuerdo. Parece que cada quien tiene su opinión y cada quien tiene su punto de vista, lo cual está bien. Cada quien tiene derecho de comprar el boleto en donde le dé la gana o no. Ajá. Pero, pues, aquí el hecho está en que el Pepsi Center, lugar privado, porque no es un lugar público, tomó la decisión de que no se presente. ¿Estás de acuerdo en la cancelación de Adrián Marcelo en la Ciudad de México? Sí que se quede sin trabajo, dice la opción A, y es la que ganó, 70%, y no estoy de acuerdo, dice el 30%, casi 2,000 votos. Ahora, creo también, como analizando ya toda la situación, creo que lo que no le está ayudando a Adrián es el silencio. Ajá. O sea, me parece que han pasado tantos días y no hemos visto una disculpa pública y no hemos visto un video de arrepentimiento. Esto genera que el público todavía está enojado con él y exigen a los lugares, exigen a las autoridades que no se presente, que no siga, porque su silencio nos hace saber que no está arrepentido de lo hecho en la casa de los famosos. Entonces, creo que mientras él no hable y mientras él no dé un discurso que a la opinión pública le convenza, van a seguir pidiendo su cancelación, definitivamente. Ahora, vamos con René Franco. Vamos con René Franco y Pepillo Origel, que están en pleito. Y es que desde hace un tiempo, cuando René está en las galas, su forma de sentarse se ha cuestionado mucho de que si se le ven sus partes o no se le ven sus partes, ¿no? Que si se ve un bulto, no se ve un bulto. Ese es un tema curioso, pero es un tema muy bizarro, pero es un tema en redes sociales. Y entonces, el que apoyó un poco esta cuestión fue Juan José Origel. O sea, Juan José Origel se encargó a través de sus redes sociales de subir una imagen de René señalando esto que yo les estoy comentando. Y entonces, René Franco le dijo en las redes sociales, Me dicen que Pepillo Origel anda obsesionado con mi... Querido Pepillo, ¿a qué hay más para tu colección? Ah, le está poniendo la foto de su pack. Exactamente. Y Pepillo dijo... Y entonces Pepillo dice... Ojalá y para la siguiente te pongas truzas, mi querido René. Aunque para algunos seguidores el comentario fue tomado en broma. Este, pues parece que René no le simpatizó tanto. Después lo analizaron en el programa de Pepillo y Marta Figueroa. Y ahí dijeron que qué vulgar, que qué es eso. Que cómo se atrevía. Y entonces dijo él, con toda esa panza, siéntate bien, cruza la pierna o ponte unos boxers. Fue lo que dijo Origel. Por su parte, Marta Figueroa también se tumbó a las críticas hacia René. Comentando que este tipo de respuestas no eran nuevas en el ámbito televisivo. Incluso reveló que en una ocasión René habría incomodado a la conductora sin teorías. Con comentarios inapropiados en el set de la casa de los famosos. A ver, yo creo que si Pepillo se metió al chisme, pues si te subes... Si te ríes, te llevas. Sí, o sea, tampoco creo que es una santa paloma y que el comentario era una bromita. O sea, te estás metiendo con el cuerpo de una persona y si enseña o no enseña, si se le ve o no se le ve. Es cierto, fíjate, no me había puesto a pensar en eso. Sí, entonces, porque después se hace el indignado. Es como de los que avientan la piedra. Es como esa tía que llega y te dice algo incómodo, le respondes y le dice... Y se hace la ofendida. Pero cero es mi sobrino. A ver, tía. A ver, ¿quién arrancó esto, tía? Entonces, Pepillo es como esa tía, chingaquerito, como decimos en México, ¿no? Que avienta el comentario, pero al final luego se indigna, ¿no? Entonces, yo creo que el comentario fue feo, la respuesta fue todavía peor. Entonces, pero aparte, pues, sabía con quién se estaba metiendo. No sabía, no se estaba metiendo con David Cepeda, que es un caballero, ¿no? Sabía que René... Claro, claro. O sea, otros a lo mejor lo dejan pasar y dicen, ay, Pepillo, bueno. Tienes demencia, es Pepillo, ya, bueno, Pepillo, ok. Pero René, pues, no se iba a quedar callado. Porque no es la primera vez que Pepillo... Porque aparte es un comunicado. Sí, Pepillo no es la primera vez que hace esto. Antes, en su programa, tenían una sección de cuando pasaban, que si fulano ya le publicaron su foto personal, que sea el otro... Y entonces se burlaba y hacía chistes y hacía referencias. O sea, no es la primera vez que Pepillo habla de las partes de un personaje público. Nada más que es la primera vez que le responden. Bueno, tampoco es la primera vez que se meten broncas, Flor Rubio. Sí, exacto. Sí, sí, es que es lo mismo. Ahí también lo aplicó. Ahí también fue la tía incómoda que luego se indigna. Sí, la tía Olga y la tía Rita. Y que, por cierto, hoy es cumpleaños de David Zepeda, 19 de septiembre. ¡Órale! ¿Qué signo es? Libra. Libra. Libra, ¿qué no son de octubre? Ay, no, sí es cierto, Virgo. Todavía Virgo, sí es cierto. No, o sea, no, espérate. Los, este, Libra empieza a partir del 21, 22 de este mes. Pero estamos a 19. Pues por eso estamos a 19. Estamos a dos días de que empiecen los Libra. Pero no es Virgo Zepeda. Ok. ¿Qué más? Está bien. Pepillo, Pepillo se fijan en esas cosas. ¿Por qué será? Dice Juanito. Pues fue todo, todo mundo, todo mundo le echó un montón al buen René, nomás que a Pepillo sí le contestó. Sí, no fue el único. No, 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 en las redes sociales había muchísimos mensajes respecto a ese tema, ¿no? Y también le pasa al borrego. El borrego nava. Ajá, a los dos. No sé, yo creo que tiene que ver el sillón, tipo de sillón, porque si le pasa a los dos, tiene que ver a lo mejor con que el cuerpo se queda de una forma. Sí, yo voy a ese sillón también ahí. Sí, seguro, sí, porque por lo que veo. Pero ¿quién más se ha sentado ahí? Es que de hombres, Ugalde. ¿Y también le pasa a uno? No sé, no sé si a Ugalde, pero al borrego y a René, ahí van muy poquitos a sentar. Y se sienta a Marcelo, ¿qué pasa? Por ejemplo, Nicola Porchela, pero Nicola se sienta como de piernita cruzada. Ok. Y entonces ahí ya no hay posibilidad de que pase lo mismo. El problema es que ellos se sientan como con las piernas muy abiertas, ¿no? Sí, como que se acomodan con las piernas abiertas y eso genera ese tipo de toma. A cierta peso ya no puede cerrar las piernas. Ajá. Pero yo no, tampoco. O es muy difícil. O sea, yo no veo mal, o sea, ¿me entiendes? O sea, tampoco es como, es como la gente que ve mal que a los hombres se les marque el pesón. ¿Y qué? ¿Y qué tiene de mal? Sí. 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 O sea, yo me acuerdo que una vez en el trabajo, en un trabajo, un compañero me hizo sentir súper mal porque trajeron yo una playera blanca y se me veían y me dijo una cosa muy desagradable y es horrible. O sea, yo no le veo, pues es el cuerpo. No, no, yo no veo que es un problema. Pues es que la maldad está en la interpretación de cada quien. De hecho, exacto. Puede haber, o sea, hay desnudos muy bonitos, muy artísticos y hay gente que lo puede ver y decir, ay, qué cochina. Ajá, o sea, es el cuerpo de ellos, te digo, el sentado les da esa posición. Pero aparte es René, o sea, cae mal, entonces le van a buscar hasta que le encuentren y ahí pues se les puso, no de pechito, sino de. Ajá, exacto. Sí, como ellos están criticando. Ajá, mira tú cómo te sentaste. Sí, exacto. Pero tampoco es un problema, o sea, me parece que ni siquiera tendría que ser tema, pero Pepillo lo volvió un tema al enfrentarse dos periodistas por el que se le ve algo ahí. Ajá. Pues si tiene, pues se le va a ver. Se te va a ver lo que tienes, punto. Si se sienta Pepillo también se le verán. Pues en una de esas, sí, sí, nada más que está vetado en la casa de los famosos y no va a ir nunca. ¿A poco está vetado? Sí, él dijo. ¿Qué dijo? Que estaba vetado. Ah, por el, por un asistente de Rosa María Noguero, aunque no lo quiere. Ajá, ajá, ajá. All right. Pues bueno, pues yo insisto, sí, o sea, si se te, si, ¿cómo se dice? Se te va a ver lo que tienes, punto. O sea, y creo que nos escandalizamos más y creo que es que Pepillo, este lo juro, perdón, es la tía evangelina de cadenas de amargura. Ajá. O sea, es, oh, cómo se le ve, ponte calzones. Y cómo sabe si no trae, a lo mejor si trae, si tú no se le ve algo ahí. No lo puede evitar. Pues sí, pero es. Te ponga falso. La tía evangelina. Oigan, vamos con Rocío Vangel. Que se haga el candado, ¿qué es eso? No, estoy tratando de pensar qué es eso. ¿Vale otra vez? El que se haga el candado. Ah, pues quieren el cruzada de pierna, yo creo, ¿no? Ah, ok, no. Supongo. Ahorita que tú preguntabas a quién es el, por ejemplo, yo he visto que tanto Poncho de Nigris como a Nicola Porchela se cruzan de piernita cada que van en esos sillones. Pues lo que pasa es que. Y no se les ve nada. Ellos se ven en la cámara o se ven en el espejo o algo así y hasta que no se ven perfectos dicen, ay, yo voy. Son muy críticos. Yo veo, o sea, por ejemplo, otra pasaron un truco de Poncho de Nigris que el saco no le había, le había quedado grande. Ajá. Y entonces estaba alguien detrás poniéndole un, como un broche. Entonces tú lo veías a cuadro, lo veías perfecto aquí con su, con su este, con su traje, al, 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 aceñido al cuerpo. Y en realidad atrás tenía un truco. Ok, truco es el candado. Dice, ya me dijeron que es lo que hacen pues las drag queens para. Ah, ya. Pero es que no nos deberíamos de, no deberíamos de escandalizarnos porque a alguien se le ve una parte de su cuerpo. Perdón. Creo que no, no debería de pasar. Pero bueno, somos las tías evangelinas. Bueno, pero en la televisión sí hay que cuidar esos detalles. Hay muchas señoras que sí se están sintiendo así como que. Sí. Y molesta. Hay cosas que sí molestan. Pero tampoco es indignante. No es indignante, pero sí molesta. Entonces, para eso, para algo se inventó la ropa, ¿no? Para cubrir ciertas cosas. Sí. Entonces, pues ahí está. Bueno, vamos con Hugo Mejuto mejor. Ya pasemos a otro tema menos rasposo que es Hugo Mejuto y Rocio Banquels. Hay que recordar que este, que esta relación ha sido una relación estira y afloja. Es una relación que por momentos es buena, por momentos es mala. Ahora, él es el productor de un show que se llama Grandiosas. Y bueno, hace unos meses, Hugo Mejuto comentó, porque se filtró que en un concierto Rocio Banquels lo había golpeado, ¿no? Y que también lo había insultado. O sea, había sido violencia verbal y física de las dos. Y él, aquí en este programa, de hecho, también lo aclaró. Dijo que sí había pasado, sí había sucedido. Es decir, sí se vivieron estos actos. Rocio, por un malentendido de una canción que quería cantar, pero no estaba en el escenario. Y entonces se molestó y se armó la bronca, ¿no? Pero ahora, el agente de Rocio lo buscó para limar las perezas, para volver a hacer mancuerna. Pues porque al final yo pienso que Rocio, si no está con Hugo Mejuto, no se presenta en arenas grandes ni en palenques. Pues es que tampoco hay espectáculos tan grandes como grandiosas en el país. Y esos escenarios, como dices tú, la arena, que es donde básicamente se presenta en la Ciudad de México. Y en otras ciudades, pues también son arenas. Ella sola nunca va a llenar una arena. Ahorita ya no. No, no, no. Yo creo que en los ochentas. Ni el auditorio. No, tampoco. Llena el lunario. Es el lunario. El metropolitán, algunos lugares así, pero... Pero no, con grandiosas, tiene la oportunidad de ir a venues muy grandes, ¿no? Entonces, reculé, reculé. Sí, entonces lo buscan, lo aclaran, dan una entrevista para decirnos que ya no hay bronca. Ella como que se sigue haciendo la chitocha de que, ay, yo, es que él es muy delicadito. Si yo lo golpeo, entonces mi mano se rompe, que no sé qué. Ay, a ver, Rocio, eres una mujer muy temperamental. No empieces, Rocio, que te vuelve a vetar. Sí, o sea, eres muy temperamental. Y claro que lo hiciste. Yo lo que entiendo en la entrevista es que Hugo ya no le quiere escarbar. O sea, Hugo ya no quiere continuar con la polémica. Pues porque para él también es negocio, obviamente. Sí, entonces como que él dice, ya, ya. Rocio será peleonera y lo que quieras, pero es Rocio Vanquez. Claro, y es de las mejores del grupo de grandiosas, ¿no? Y dice él mismo. De las iniciadoras y de las mejores voces. Ahora le pregunto a la reportera, ¿y por qué te enojaste, Rocio? Pues que porque me dijo vieja. Y le dicen, no, espérate, espérate. Te dijeron que te dije vieja. Te dije antigua. O sea, a ella le dijeron, ¿cómo se llama? Que el Rocio. No, a ella le dijeron que Hugo había hablado mal de ella. Teléfono descompuesto. Ajá. Ok. Entonces le dice eso. Esta nota la pasan en de primera mano. Ajá. Y entonces Lalo Carrillo apoya como más a Rocio Vanquez. Sí. Ok. Y esta chava, este, que está también, no, Addis, la otra chica. Erika. Erika. Sí, ¿verdad? Sí. Ella, pues como que también se inclina más hacia Rocio. Y entonces en la tarde hablé con Hugo Mejuto. Hablaste con Hugo Mejuto. Y me dijo Hugo que estaba bien enchilado, bien enojado con Lalo Carrillo, que porque antes eran amigos. Uy, esos amigos. Y que ahora Lalo, no, 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 no. Lalo como que andaba ya mirando pa'l monte. Ajá. Porque al final es cierto, en la entrevista a Hugo ya no habla tanto del tema, pero yo siento más por caballerosidad, por tener al lado a Rocio y decir ya, 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 ya. Amor, y dice. Ellos ya se contentaron. Es lo que me dice a mí Hugo, dice, si ella ya sacó la bandera blanca, ¿por qué yo voy a seguir enclochado? Claro. Si ya hay bandera blanca, hay bandera blanca. Y bueno, entonces, ¿quiénes están ahorita en Grandiosas? Rocio Vangel. La Villarreal. La Villarreal. ¿Alice Villarreal? Alicia. Ok. Ajá. Está. Alejandra Ávalos. Alejandra Ávalos. Aranza a veces. Aranza. Ana Cire, si no me equivoco, a veces. No, se le fueron las buenas. Sí, pues es que ahorita ya no quieren algunas. Mira, se le fue María Conchita. Dulce. Se le fue Karina. Dulce también. A veces va. A veces va y viene. Bueno, Rocío. Sí. Lo que me dijo Hugo es que ahorita está súper feliz por estar trabajando con la güera. ¿Cuál güera? Alicia Villarreal. Porque está en su gira. Está en la gira de Alicia. Ok. O sea, Alicia está presentándose por todo Estados Unidos y México. Y aparte. Y él es parte del. Él es el que le armó el show. Ok. Y es el que. Es parte de la gira. Sí. Entonces está muy contento porque me dice Alicia es súper respetuosa. Alicia, claro que a veces se llega a enojar por algo, pero siempre tiene la inteligencia emocional de resolverlo muy bien en el momento y resuelve muy bien con todo su equipo. Es lo que me contaba Hugo Mejuto. Entonces, bueno, él ahorita ya van a retomar, yo creo, Grandiosas con Rocío y a ver quién más. Ojalá y Dulce, que son las más clásicas las dos. Yo cuando la vi, la vi con María Conchita, con Dulce, con María del Sol. Ay, sí, María del Sol no me gusta. Sí, no me gusta María del Sol a mí. Sí, como que es en tona, como que no. No, sus canciones no son tan. Y con la Villarreal. Y con y la. De hecho, la Villarreal tampoco es como que ahí de. Sí, como que no engola tanto en el concepto. No, 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 no. Oigan, vamos entonces ahora sí con Paola Rojas, que ayer subió un video. Pues muy conmovedor porque estaba como muy triste. Sí lo aceptó. Dijo estoy triste, estoy pasándola mal. Anunció su salida de Televisa y de netas divinas. Así como le escuchan, desde hace semanas empezó a circular el trascendido relacionado con que ella dejaría Televisa para unirse a las filas de imagen televisión. Ese es un rumor. El rumor es bueno, ya está confirmado que Ciro Gómez Leiva se va a vivir a España. Ok. Y entonces Ciro Gómez Leiva va a dejar el noticiero de Fórmula México. Es decir, lo va a transmitir desde allá. ¿Vale? Ajá. Y además va a dejar el noticiero de imagen. El rumor es que Nacho Lozano va a pasar de la mañana a la noche en lugar de Ciro Gómez Leiva. Y en la mañana se va a quedar Paola. Ya. Ese es el rumor de es porque al parecer, pues a imagen no le interesa que Ciro transmita desde otro país. Entonces vuelve así de lleno las noticias. Ya ves que estaba en las netas divinas y todo eso. Pues ya ves que, a ver, radio yo siento que es mucho más fácil transmitirlo desde cualquier parte del mundo. Ajá. O internet, pero no tanto en la televisión. O sea, siento que en la televisión sí necesitan este, esta comunicación directa todo el tiempo. Y obviamente no es lo mismo que lo tengas desde España, ¿no? Que hasta tú mismo como televidentes digas, ay, si este ya se fue a España, ¿qué está opinando la política mexicana? Sí, como que está raro. Está raro. Entonces, bueno, la periodista compartió en sus redes sociales que después de seis años de formar parte del programa con Daniela Magún, con Natalia Tellez, con Consuelo Duval y con Galilea Montijo, era el momento de despedirse. Hoy me toca contarles con mucha tristeza que ya no voy a ser parte de netas divinas. Ya no voy a ser parte de este programa maravilloso. Les quiero agradecer a todos. Gracias a todos los que fueron construyendo este programa. Me es muy difícil despedirme de un programa que me ha dado tanto. La presentadora dio a conocer que para ella vienen nuevos proyectos relacionados con la información. O sea, que tal vez sea cierto que hará un noticiero matutino en imagen televisión. Lo que sí llamó muchísimo la atención es que no le permitieron despedirse, tal como le pasó a la anterior generación de netas divinas. A Isabel Ascurain, Yolanda Andrade, este, ¿quién más estaba en ese momento? Alessandra, ¿no? Creo que era la que estaba también. Gloria Calzada. Ah, Gloria. Todas ellas que eran la generación anterior no las dejaron despedirse de su audiencia. Pues lo mismo le pasó a Paola. No la dejaron decir adiós. ¿Por qué no nos dejan decir adiós? ¿Será que creen? Como castigo o como. O que creen que si se despide la gente ya. Ah, ya no voy a ver porque ya se despidió. No, pues de todos modos no te vas a dar cuenta al siguiente programa. No, yo creo que es como un castigo, como, ah, te vas, pues te vas, pero sin despedirte. Como le pasó a Origenle en Ventaneando, que Pati no lo dejó despedirse. Claro. Fue como las chachas, es lo que decía. Como que él por la puerta trasera. Ándale, como se fue a Adrián Marcelo. Sí, sí, sí. Pues qué mal, la verdad, porque van a perder una muy buena conductora, pero pues al final la decisión parece que ella la ha tomado, ¿no? Sí, pero pues el que ella la haya tomado no significa que le hagan la gatada de no dejarla despedirse. Pues lo cortés no quita lo valiente. Oye, ¿te sirvió cuántos años en Metas Divinas? Seis. Seis años de su vida y trabajando al pie del cañón. Por lo menos déjala despedirse, que tiene que ella se quiera ir. Pero pues el rencor habló. El rencor se manifestó y no la dejaron. No, pues qué mal, qué mal, qué mal. Y parece que pues esta vez no solamente deja de Metas Divinas, deja de Televisa. Claro. Ella se parece que se va a unir a las filas de Imagen Televisión. Oye, pues con esto nos vamos a nuestra siguiente transmisión que va a estar caliente, caliente. Te puedo. Te puedo.